Buenos días. Bien, buenos días. Ahora damos ya la última sesión. Y para mí es un honor poder presentar al profesor Javier Tirapu, neuropsicólogo clínico y director científico de la Fundación Argibide, especialista en funciones ejecutivas, codirector del Máster de Rehabilitación Psiconeurológica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y del Máster de Trastornos de Espectro Autista de la Universidad de La Rioja. Autor de libros como ¿Para qué sirve el cerebro? y experto en funciones ejecutivas. Yo conocí a don Javier a través de José Antonio Marina cuando hicimos toda la investigación para el libro que hemos estado trabajando esta semana y la verdad es que tenemos muchas ganas de escucharle. Gracias. 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 Aprovecho para recordaros, pasaremos ahora las fichas para los diarios, no sé si han sido útiles o simplemente quedan en el recuerdo, pero como ya es el último día, luego explicará un poco Rosa cómo va a funcionar la recogida de los trabajos. Los que queráis usarlas hay aquí un montón de copias, antes si acaso en el descanso podéis recoger las que queráis y si os son útiles pues… ¿Así no? ¿Así? ¿Así sí? Vale. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por la invitación, encantado de estar con vosotros y compartir este rato. ¿Y entonces cuando hablé con ella? Rosa, ¿no? Carmen, pues eso, Carmen. Pero hay otra Rosa. Ah, por eso, por eso. ¿No me oís? Pues… sea por donde me pongo esto, ¿qué? Por eso. ¿Ahora? ¿Me seguís sin oír? ¿Ahora? 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 ¿Mejor? Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Y bueno, cuando he hablado con ellas, a ver si no me equivoco los nombres, Rosa y Carmen, ¿no? Bueno, Rosa y con Carmen, me han planteado que hable sobre cognición social y algo sobre funciones ejecutivas, ¿no? Porque el concepto de funciones ejecutivas es un concepto como vago, impreciso, poliédrico, ¿no? En el cual parece que cada uno entendemos, ¿no? Lo que entendemos, pero que hay mucha, yo creo que divergencia, ¿no? Entre nuestros conceptos de funciones ejecutivas. De hecho, cuando vas a un congreso, muy habitual que haya varios ponentes que dicen, tenemos hecho un estudio sobre funciones ejecutivas en tal tipo de población, pero cuando les oyes, si observáis, ¿no? Lo que subyacen en su discurso es que no tienen el mismo concepto de funciones ejecutivas. Creo que ya está llegando el momento de que al menos consensuemos, ¿no? Un concepto de qué son las funciones ejecutivas. Pero, como plantearé posteriormente, creo que es un error plantear qué son las funciones ejecutivas. Me parece mucho mejor hacer un planteamiento sobre qué contienen las funciones ejecutivas. Todos hemos oído hablar de que las funciones ejecutivas son un paraguas conceptual. ¿No habéis oído este concepto? Las funciones ejecutivas son un paraguas conceptual. Bien, cuando decimos que es un paraguas conceptual, es una manera, yo creo, que defensiva de eludir el problema y decir, no, no, las funciones ejecutivas son un paraguas conceptual, que es decir, dentro del cual, supongo, hay varios conceptos. Paraguas conceptual y va a haber varios conceptos dentro. Pero, ¿qué conceptos están dentro de las funciones ejecutivas? Es hora ya de que consensuemos que llevamos ya veintitantos años estudiando las funciones ejecutivas, ¿qué son y qué consenso hay? Porque uno lee cosas en internet o en artículos y dice, pero si todavía no sabemos muy bien qué son las funciones ejecutivas, ¿de qué estamos hablando? Yo os voy a proponer nuestro modelo. No es ni mejor ni peor que otros, simplemente es un modelo. A nosotros, yo soy un clínico y mi pasión es ver pacientes. Y yo todos los días, bueno, hoy por ejemplo veo pacientes. Hoy no, hoy me has caído, hoy me has patido, ¿no? Tú también, ¿no? Pues ya somos dos. No sé qué es mejor. A ver, ¿cómo lo pasamos? Lo siento. Allá al fondo no se oye. Intento con este, a ver. ¿Con este qué tal? Ah, pues hoy no he podido ver pacientes, no. Bueno, lo mío es la clínica, por lo tanto, mis planteamientos vienen desde la clínica y desde que me intento hacer preguntas para intentar poder captar mejor la realidad cerebral de mis pacientes, que es de lo que se trata, y a partir de ahí intento buscar respuestas y de ahí surge mi motivación para estudiar, básicamente de la clínica. Y esto, claro, va a ser la segunda parte, porque la primera tengo que hablar de condición social. Condición social, que en el fondo, yo creo que aspectos como la condición social y algún otro que voy a señalar ahora, yo creo que plantean… Ya, en principio, yo os voy a provocar más que otra cosa. Mi idea es provocaros. Y mi idea es que salguéis de aquí, no con ninguna pregunta resuelta, sino con más preguntas. Y mi intención, de alguna manera, es fomentar vuestra curiosidad, por seguir estudiando y estudiando en esa horra no tan peculiar que tenemos, que se llama el cerebro. Y que para acercarnos a él, nos tenemos que acercar con muy poco respeto. La gente dice, es que el cerebro es tan misterioso, es que no sé qué va. Acercaros al cerebro, como se os va a intentar acercaros al cerebro conmigo, imaginándoos que es como un hígado, un páncreas o unos pulmones, que tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color elevado recicocido, la textura del páncreas, aquí en el medio. Y tiene unas neuronas un poco particulares, unas tubulas un poco particulares, que se llaman neuronas. Nos vamos a acercar a él, a ver qué hay en él. Chosky decía que nuestra ignorancia se divide en problemas y misterios. Cuando te acercas a un problema, sabes más o menos hacer ante algunas preguntas, cada vez te puedes hacer mejores preguntas, y incluso tienes alguna respuesta aproximada a algunas de las preguntas. Cuando te acercas a un misterio, no te puedes hacer preguntas, te acercas maravillado a ver ese objeto, no, no tienes ni idea de qué preguntas te puedes hacer, le ves cómo funciona, pero ni siquiera, desde luego, si te puedes hacer preguntas, no tienes ninguna respuesta. Por lo tanto, yo creo que podríamos decir hoy en día, sin temor a equivocarnos, que el cerebro ha dejado de ser un misterio para convertirse en un problema, sin más. Ahora bien, en mi opinión, sin más. Ahora bien, en mi opinión, la primera cuestión que plantea abordar el cerebro desde la perspectiva de la neuropsicología es que la neuropsicología, hasta ahora, hasta ahora, al menos, pues ya digo, son opiniones mías, creo que ha sido reduccionista, y me explico, cuando digo que ha sido reduccionista, cuál ha sido la definición habitualmente, incluso actualmente, en la mayoría de los manuales sobre neuropsicología, si no me corregís, pero dice que es la relación entre los procesos cognitivos superiores y el cerebro. Habéis oído esta definición de neuropsicología, ¿no? Bien, 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 los procesos cognitivos superiores y el cerebro. Entonces, vais a un manual de neuropsicología y básicamente tiene estos capítulos, ¿no? Introducción y concepto de historia de neuropsicología, neuroanatomía básica, evaluación neuropsicológica, aspectos generales, ¿no? Neuropsicología de la atención, neuropsicología de la memoria, neuropsicología del lenguaje, neuropsicología del control motor, neuropsicología de la percepción, como no, neuropsicología de las funciones ejecutivas, neuropsicología infantil, ¿no? Aspectos generales, rehabilitación neuropsicológica, aspectos generales, y les digo al último capítulo sobre casos clínicos. Esto es un manual de neuropsicología. Pero yo empecé a leer filosofía de la ciencia hace unos años. Bueno, últimamente he seguido leyendo mucho sobre el cerebro, leo mucho sobre filosofía de la ciencia y leo mucho sobre evolucionismo. Ahora os diré por qué, ¿no? ¿Por qué se interesa por estos aspectos? Pero, cuando leía filosofía de la ciencia, los filósofos de la ciencia son los mejores atacando a la neuropsicología y a las neurociencias, porque te hacen preguntas difíciles, incluso cuestionan nuestro planteamiento. Y hay uno de los filósofos de la ciencia, Parvici, que, ¿sabéis cómo nos llaman los neuropsicólogos? Miopes corticocéntricos. Dice él que realmente, cuando decimos, estudiamos los procesos cognitivos superiores, ¿qué hemos estudiado los neuropsicólogos? La corteza cerebral. Más el hipocampo, pero el hipocampo se considera parte, digamos, de la corteza cerebral extendida, hoy en día. El cerebelo, también, ¿no? Por eso es el síndrome cerebeloso. Todos ya conocéis que es un síndrome cerebeloso. No hace falta ver ningún paciente. Si os habéis agarrado alguna vez una buena borrachera, ya sabéis que es un síndrome cerebeloso. Porque, al ser un depresor del sistema nervioso, primero, sabéis lo que es un síndrome frontal. Que es cuando hoy no habéis bebido un poco, pero no lo suficiente para estarles todos borrachos. Y entonces, como es un depresor, ¿qué hace? Deprime el córtex prefrontal. Con lo cual, ya sabéis que es un síndrome de desinhibición frontal. Cuando estáis pedos, estáis en la fase esa de exaltación de la amistad y cánticos populares. Eso es un desindivido frontal. No, no, no. Y luego, como va descendiendo el alcohol hacia zonas subcorticales, no. Cuando intoxicáis el cerebelo, ya sabéis que es un síndrome cerebeloso. Ataxia al mal al andar, o sea, vais dando tumbos. Coordinación ojo-mano, estáis diez minutos para acertar en la cerradura de casa. Dipropia, visión doble y habla farfulliante. Habla disártica, farfulliante. Bueno, pues para el día de ahora, ya sabéis para siempre que es un síndrome cerebeloso. Un buen pedo. Porque hay una imprenación del cerebelo y hacéis un síndrome cerebeloso transitorio. Con lo cual ya sabéis para qué sirve básicamente el cerebelo y el paciente cerebeloso. De hecho, mis pacientes cerebelosos van por la calle y dicen que la gente a veces los mira como si estuvieran bebidos. Bien, pero quitando eso, ¿qué pasa con todo lo demás del cerebro? A la neuropsicología, que en el fondo, la otra definición de neuropsicología es la relación entre cerebro y conducta. Podemos prescindir de todo lo demás del cerebro para establecer una relación entre el cerebro y la conducta humana. La conducta humana solo sale de la corteza cerebral. O hay otros sistemas que están, de alguna manera, implicados en el funcionamiento y en la puesta en marcha de la conducta humana. Sobre todo, sistemas que forman parte de ese sistema que hemos llamado el sistema lima-lima, que lo hemos asociado con las emociones. ¿Se puede entender una neuropsicología y se puede entender la conducta humana, incluso los procesos cognitivos de más alto nivel? Esta es la pregunta que voy a intentar responder. Incluso los procesos cognitivos de alto nivel, ¿se puede entender desde la razón pura o será la integración entre procesos racionales y emocionales? Y realmente es eso lo que nos hará humanos. O si no, de la otra manera, estaríamos haciendo el siguiente planteamiento. Que algunos de vosotros pueden estar de acuerdo. Yo, yo estoy de acuerdo. Si nuestro cerebro funciona por sistemas corticales, fríos, digamos, puramente cognitivos, puramente racionales, porque todavía nos han enseñado que el ser humano es un ser racional. Pero si funcionamos así, no pensáis que en el fondo lo que subyace a su vez a este concepto, ya veis, siempre voy, pues subyace a lo que subyace. Lo que subyace entonces a este concepto no sería el modelo computacional de la mente. Pensadlo. ¿Y cuántas veces hemos dicho a los pacientes este siguiente silogismo o metáfora para decirles cómo funciona su cerebro o a la gente cuando hablamos en una conversación? El cerebro es como un ordenador. Mira, recibe información, input, procesa información, output, procesamiento en una especie de caja negra, que no sabemos cómo lo hace, pero ahí dentro lo hace, y emite una respuesta óptica, conducta. Esto no es un modelo computacional de la mente. Pero la pregunta es si realmente el cerebro funciona como un ordenador. Y aquí, por ejemplo, ya hago mi primera cuña para plantear una cuestión fundamental que tiene que ver con la convicción social. Cuando, bueno, yo os digo, mis planteamientos surgen de dos cosas, de dos aspectos. Yo desde pequeño, bueno, el año pasado tuve una conferencia con un psiquiatra sobre el TDAH, un psiquiatra americano, Agosti, muy conocido en el TDAH. En San Sebastián, en un congreso que había allí. Y hablé yo, luego habló él, y yo le cuestioné algunos conceptos que le había cuestionado. Pero para que sepáis todos por adelantado que a lo mejor puedo cometer errores en esto y sobre todo más de la convicción social, porque yo voy a hablar sobre algo que no tengo yo, que es convicción social. Porque aquel psiquiatra, cuando le estaba criticando algo, me puso la mano en el hombro, miró al público y dijo, este señor parece que sabe algo de esto, sí, es verdad. Pero que sepan ustedes que tiene todos los síntomas de ser un síndrome de Asperger. Entonces, como soy un síndrome de Asperger, hablar de convicción social me ha resultado tanto difícil. Según él, ¿no? Pero bueno, después de tantos años, por fin me han diagnosticado. Que yo era ahora porque vivía, estaba en un sin vivir sin diagnóstico. Sabía que me pasaba algo, pero no sabía que, pues soy un síndrome de Asperger. Bueno, claro, os voy a hablar de un cerebro social que yo no tengo. O sea, voy a hablar de algo que yo no tengo, pero bueno, que he estudiado. Como buen síndrome de Asperger, como tengo islotes de sabiduría, como los Asperger, solo sé de un cerebro, me saquéis de eso y ya no sé de nada. Eso es un Asperger. Pero bien, primera cuestión. Como os digo, yo he aprendido de mis pacientes, pero he observado mucho. Como buen Asperger, pues me sentaba en las escaleras y observaba a la gente. ¿Por qué? Porque como buen Asperger necesitaba saber si la gente era predecible. Y así les podía predecir. La gente al final, veréis, es muy predecible si les observáis así. La mayoría de nosotros somos más predecibles de lo que creemos. Pero, observado a pacientes, pero observado a nosotros. A las personas que no tenemos ningún trastorno. Pero creo que es fundamental esta cuestión, lo que subyace a esta cuestión. Queremos conocer los cerebros de sujetos que padecen cualquier patología. Cualquier patología, sea orgánica o sea funcional, ¿no? Solemos llamar así, ¿no? Orgánica o funcional. Otro paréntesis, tal paréntesis. Luego ya vuelvo, ¿eh? Lo intentaré volver. Cuando decís que una patología es orgánica o funcional, ¿qué queréis decir con qué es orgánica o funcional? Que una que está orgánica debe estar en el órgano, ¿no? En el cerebro, ¿o no? Y la funcional, ¿qué queréis decir? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Eh? Bien, bien. En la función que desempeña el órgano. O sea que una está en el órgano y la otra en la función que desempeña el órgano. Bien. Por lo tanto, habría un salto entre el órgano y la función que desempeña. Bien. Por lo tanto, la función que desempeña el órgano no solo es la función del órgano. En medio debe haber un proceso de transformación. Bien. Esto es la creencia entre la división cerebro-mente. Con lo cual, el funcionamiento, lo que vemos, lo que observamos, no es el resultado del funcionamiento cerebral. Debe haber algo más. Ahora, yo voy a hacer una afirmación. A ver qué os parece. Todo proceso mental, no en la mente, sino todo proceso mental es el resultado del funcionamiento cerebral. Como lo ha dicho de esta manera. ¿Vale? El funcionamiento cerebral produce como resultado un producto que llamamos proceso mental. ¿Os convence? ¿Os convence? No, no, voy a ir más allá. No, vamos a ir más allá de lo que he preguntado de la afirmación. Este niño no pronuncia bien porque tiene una disalte o tiene un lenguaje por apraxia del habla, por afectación en el área de Broca. Y dentro del área de Broca hay dos tipos, a gramatismo y a apraxia del habla. Vamos a ir más adentro del cerebro, no un frenillo. Vamos a decir, el paciente, este chico, no pronuncia bien por una apraxia del habla en el área de Broca. ¿Cuál es la otra alternativa? Que no pronuncie bien porque tenga un tartamudio por un problema emocional. No, 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 cuando te preguntan si hay un problema, tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Y esto es importantísimo. Cuando un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo te mandan a un paciente para ver si tiene un problema orgánico funcional, te están diciendo si hay una base cerebral a lo que le está pasando o no hay una base cerebral a lo que le está ocurriendo. ¿O no te están preguntando eso? Pensadlo bien. ¿Te están preguntando eso? Sí, pues todavía en el 2017, todavía los psiquiatras y los neurólogos deben creer en la división cerebro-mente. Porque lo que se están preguntando es, no, si el trastorno que padece el paciente está en el cerebro o no está en el cerebro. Y si no está en el cerebro, deben creer en la mente, que debe estar aquí, no sé, a qué distancia del cerebro, si a 35 centímetros, a 50, pero ahí debe estar la mente. Entonces nos están preguntando si el problema es orgánico, si está dentro o si está fuera. ¿O no? Claro. Por lo tanto, lo que están planteando es que no todos los procesos mentales deben responder a pautas de funcionamiento cerebral. ¿Pero vosotros creéis que eso es asumible en el 2017? No. Bien. Pues entonces cuando a mí me manda un psiquiatra o un neurólogo o un paciente y me preguntan, oye, te mando este paciente para ver si es orgánico o funcional, le llamo por teléfono y se me da al paciente, le digo, no, eso ya es orgánico. Y me dice, ¿cómo que orgánico? Si no lo has visto al paciente, le digo, porque todo es orgánico. Ahora, si quieres que explore al paciente y te plantea qué le puede pasar al paciente y qué le puede estar afectando y cuáles son las bases cerebrales de su alteración, ¿de acuerdo? Pero si me preguntas si es orgánico o funcional, no hace falta que no me traigas al paciente, es orgánico. Porque todo lo que le pasa a un paciente es orgánico. Porque si no, porque no estaríamos de acuerdo en esto que acabo de señalar. Le voy a señalar otra vez despacio. A ver, eh. Todo proceso mental responde a pautas de funcionamiento cerebral. O dicho de otra manera. El funcionamiento cerebral produce como resultado de ese propio funcionamiento un producto que llamamos proceso mental. Por tanto, digamos, ha muerto el fantasma en la máquina. O también ha muerto lo que se llama el problema del homúnculo, ¿no? El de el cerebro aquí como algo material y el homúnculo, un hombrecillo aquí que te dice que es la mente, que le dice al cerebro qué cosas tiene que decir y algunas cosas pertenecen al cerebro y otras al hombrecillo, al homúnculo. Pero cuando hablamos del homúnculo, vienen otra vez, ¿no? Han tocado las narices los filósofos de la ciencia, ¿no? Y viene, por ejemplo, Daniel Dennett, que es uno de los más brillantes filósofos de la ciencia, y te dice, oye, pero si recurres al homúnculo, al hombrecillo, fuera a la mente, que te está diciendo al cerebro qué te quiere decir, pero esto es la mente fuera del cerebro, este hombrecillo debería tener aquí otro hombrecillo, porque ¿dónde ha surgido este hombrecillo? Tendrá aquí otro hombrecillo que le diga al hombrecillo qué te tiene que decir. Pero claro, este hombrecillo ¿dónde ha surgido? Este hombre tendrá, entonces, otro hombrecillo que le diga al hombrecillo que le diga al hombrecillo qué te tiene que decir. Por lo tanto, estáis cayendo en la regresión al infinito para explicarme algo que me tienes que explicar científicamente. Y habéis caído en la regresión al infinito. Por lo tanto, ahora, vamos, caemos en la regresión al infinito y somos miobes corticocéntricos. Con lo cual, nos estáis, ¿sabéis? Somos un techao de virtudes hasta ahora. Porque luego esto se va a complicar y todavía nos van a llamar unas cuantas cosas más, ¿eh? No os preocupéis. ¿Eh? Claro, hay para todo. Porque, por ejemplo, hay otra cuestión. Supongo que la mayoría de nosotros nos dedicamos, ¿no? O a la educación, ¿no? A la psicología, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿o no? Bien. Hay otra cuestión. Entonces, estoy ya de entrada, ¿eh? Ya está de introducción. Pero es que me parece fundamental que reflexionemos sobre estos temas por la inmensa trascendencia que tiene, en mi opinión. Y para que salgamos de aquí diciendo, no, 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 ya nos podemos poner las pilas. Bueno, yo el primero, ¿eh? No me excluyo de mis afirmaciones. Eso siempre. De mis afirmaciones no me excluyo yo. Pero, 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 lo siguiente. Siempre estamos diciendo que la psicología debe ser una ciencia que debe ser respetada por los demás, ¿no? Como algo científico, como algo, bien, bien, de acuerdo. No me importa definir que es ciencia, aunque habría que definirla por sus propiedades, ¿no? Como voy a intentar definir otros conceptos de neuropsicología por sus propiedades, no por poner una definición más bonita, más o menos elegante y bonita. Menos definiciones elegantes y bonitas. Y si algo es ciencia, fijaros, la química o la física define que es algo más por su definición, por poner una definición bonita o por las propiedades que contiene algo en física o en química. ¿Qué propiedades tiene el agua? ¿Qué propiedades tiene el hidrógeno? ¿Qué propiedades tiene el oxígeno? Define las cosas por sus propiedades. Yo lo que voy a proponer es, definamos los procesos cognitivos y al cerebro por sus propiedades. ¿De acuerdo? Pero hay una cuestión. Si somos psicólogos, pedagogos, ¿no? Educadores, ¿no? Terapeutas ocupacionales, todos los que estemos aquí, ¿no? Y trabajemos sobre un ser humano, los psicólogos, los pedagogos, y planteamos, parece que todos estamos de acuerdo con el homúnculo no cuela, ¿no? Por lo tanto, todo debe estar dentro de la gran máquina. Otra cosa, ¿no? Diréis, ¿qué apunta aquí? Pues son palabras que me vienen a la cabeza cuando estoy hablando, ¿no? Porque hay gente que dice, sí, y luego hay gente que suele decir, ¿qué apuntaría ese tío ahí? Pues para que sepáis de vuestra tranquilidad, suelo apuntar palabras que, ¡uh!, me vienen a la cabeza para luego a ver si puedo contarlas. ¿Vale? Pero esta es la cuestión. Si queremos que la psicología sea una ciencia, si trabajamos en psicología, si trabajamos en pedagogía, y no creemos en el homúnculo, es decir, creemos que todo proceso mental responde a pautas de funcionamiento cerebral, creemos en esto, ¿no? Hasta ahora, estamos de acuerdo. Bien, ¿cuántos psicólogos y pedagogos de aquí, ¿no? Contad aquí, le podéis levantar la mano, ¿no? ¿Creéis que tenéis un conocimiento suficiente de cómo funciona el cerebro? Porque hay una cuestión. Si lo que yo estoy diciendo es cierto, estáis actuando sobre el cerebro. Y estáis cambiando, si esto es cierto, con vuestra intervención, las pautas de conectividad neural. De tal manera que el sujeto tenía unas pautas de conectividad neural que le hacían tener un trastorno, me da igual, ¿no? Que sea neurológico o mental, ¿no? O de aprendizaje, ¿no? O de neurodesarrollo. Pero vosotros con vuestra intervención vais a cambiar entonces las conexiones neurales, ¿no? Si todo está en el cerebro, ese es vuestro cometido. ¿Sabéis cómo funciona el cerebro sobre el que vais a actuar para cambiar sus conexiones? ¿Veis? ¿Eh? ¿Conocéis cómo funciona el órgano sobre el que actuáis? Porque entonces actuáis sobre el cerebro, ¿no? Si no creéis en el homúnculo, no actuáis sobre el hombrecillo, actuaréis sobre el cerebro, ¿no? ¿Y sabéis cómo funciona el cerebro? ¿No? Bueno, pues ahora va a venir otro filósofo de la ciencia, ¿no? Gazzaniga, aunque es neurocientífico, pero luego, ¿no? Su obra, ¿no? Se ha desviado hacia la literatura de la ciencia. ¿Y sabéis qué nos llama? Sois unos eficaces ignorantes. Por tanto, ya estamos bien, ¿no? Somos míopes corticocéntricos, eficaces ignorantes, ¿no? Creemos en el homúnculo y en la reflexión al infinito, pero la eficacia ignorante que nos plantean me parece muy importante en ciencia. Queremos que la psicología y la pedagogía sean ciencias, ¿no? Pero decimos a cada uno de vosotros, vamos a ser honestos y sinceros aquí, sin tapujos, cada uno de vosotros, ¿no? Aplique el modelo de intervención que aplique, ¿no? ¿Sabéis qué solemos decir cuando, si nos cuestiona nuestro modelo de intervención? Ah, mira, yo no sé por qué. Yo solo sé que a mí me funciona. Y aquí, a que todo Dios le funciona su modelo. Y yo no me lo creo. Su modelo será eficaz para algunas cosas y no para otras. Pero a él, por lo visto, le sirve para todo. Y cuando le preguntas, ¿y cómo es eficaz tu modelo? ¿Cómo actúas sobre la conectividad cerebral tu modelo, no? En función del trastorno este que dices que mejora. Dice, ¿cómo? ¿Cómo te cambia el cerebro en ese trastorno mismo de no? Sí, que me lo expliques. Pero ¿cómo te voy a explicar si no sé eso? Bueno, pues entonces no me digas, ¿no? Que la psicología es una ciencia, por favor. Una ciencia en la cual, ¿no? El patrón oro es a mí me sirve. Conjonudo, con perdón. El a mí me sirve. El a mí me sirve en ciencia es un estadístico durísimo, que el que no lo pase, desde luego fatal. El estadístico a mí me sirve. ¿No? Tenemos que ser más serios y queremos convertir esto en una ciencia. De verdad. ¿No? Y ver si algunas cosas sirven y otras no sirven. Y si algunas sirven, ¿por qué sirven? Qué ojo, ¿eh? Yo ahora no me voy a tener esto. Creo que en todos los modelos hay algo que sirve para algo. Y que solo conseguiremos una verdadera intervención adecuada cuando integremos todos los modelos. Lo bueno, lo que en el fondo la neurociencia ha contrastado que esos modelos tienen de cierto. Y creemos un modelo holístico donde cojamos lo mejor de cada uno. Para mí el error gravísimo que hemos cometido en la psicología es el siguiente. Yo soy cognitivo-conductual. Y aquí van pasando, según yo, como todo está en el cerebro, van pasando sistemas dinámicos que se mueven a gran velocidad, que se llaman cerebros. Y yo le estoy aquí con el modelo cognitivo-conductual, todo es igual. Y un tío tiene una crisis de pánico y le digo, como soy cognitivo, le digo, ¿qué has pensado antes de la crisis de pánico? Y te dice el paciente, para mí que nada. Y le dice, sí, algo has pensado. Y el paciente te dice, pues para mí que no pensé nada. No, no, pero seguro que pensaste algo. Tú piensa bien, eh, que seguro que pensaste algo antes. Es decir, mi modelo no está equivocado. El paciente dice que no pensó nada, pero que mi modelo dice que pensó algo, tiene que haber pensado algo. Y a la cuarta consulta, claro que me dice, por fin, ya sabe lo que pensó antes de la crisis. No, no, no pensó nada. Es para que le dejes ya tranquilo. Y así los dos tranquilos y a ver si avanzamos un poco, porque llevamos cinco consultas diciéndome que he pensado. Pero cuando vemos una crisis de pánico, por eso es tan importante el cerebro, que vemos que del tálamo, los circuitos que se activan en la crisis del pánico van del tálamo a la amígala. Y que las primeras crisis de pánico se desencadenan por activación tálamo a la amígala, con mucha activación de la amígala, que es el miedo. Y que no sube a la corteza cerebral. Por tanto, ¿qué está diciendo los propios diseños cerebrales de la crisis de pánico? Sí, señor, el paciente no pensó nada. Imaginaros que vais por la selva, por poneros un ejemplo, vais por la selva, hay un palo así, torcido, hay un palo torcido, y dais dos saltos para atrás. Porque vais del tálamo a la amígala, y dais dos saltos para atrás. No, no, vamos a ir a donde lo que dice el psicólogo cognitivo que está empeñando en pensar. Nos quedamos mirando el palo, quietos. Dicimos, joder, ¿será un palo o una serpiente? No, parece una serpiente. Ahí ve, ¿qué serpiente es esta? Si tiene color del palo, marrón. Dentro de las marrones, ¿qué serpientes conozco yo? Marrones, la tal, la cual, la cual. Pero esta, por la medida que tiene, puede ser tal. O joder, si es venenosa, sí, joder, es venenosa y te ha picado ya seis veces. Por listo. ¿No? O das dos saltos para atrás y luego analizas él, ¿no? Para serpiente. Haces esto, ¿no? Esas crisis de pánico que todo el mundo ahora le dan, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues sudas mucho de las manos. Tenéis que tener en cuenta una cuestión muy importante para entender todo lo que voy a hablar en estas dos horas. ¿Vale? Lo que tenéis que tener en cuenta, es muy importante, es lo que he dicho del evolucionismo. ¿Por qué teníamos que entender el evolucionismo, en mi opinión? Porque el último diseño cerebral, ¿no?, con el que todavía nos manejamos hoy, ¿sabéis de cuándo es la última versión 3.0 de nuestro cerebro? De hace 50.000 años. Por lo tanto, yo entendía que tenía que entender qué utilidad tenía nuestro cerebro hace 50.000 años para poder entender cómo muchas desadaptaciones de un cerebro ancestral a mundos nuevos producían psicopatología. Incluso, además, otra cuestión que me parecía más apasionante, que desde un punto de vista todos creemos en Darwin, aquí, ¿no?, en la evolución. Bien, si de los trastornos mentales es desadaptativo tener genes para ciertos trastornos mentales, ¿por qué no se han extinguido según los principios de Darwin? Porque, además, los trastornos mentales realmente no te ayudan mucho a procrear, ¿no?, a perpetuar tus genes. Por tanto, una patología que no te ayuda a perpetuar tus genes, ¿por qué no se ha extinguido? ¿Por qué? Hay 1% de esquizofrénicos, hace 50.000 años, y hay 1% de esquizofrénicos hoy, entre la población general. La esquizofrénica, es difícil un esquizofrénico que perpetúe sus genes, ¿o no? Entonces, ¿por qué se mantiene ese porcentaje? ¿Tendría alguna ventaja hace 50.000 años para el sujeto o para el grupo que hubiese un esquizofrénico cada 100? ¿No? Esta es la pregunta, que si queréis luego hablo de ello, porque tiene mucho que ver también con el cerebro social. Yo voy con la condición social, le explicaré eso. ¿De acuerdo? Pero, antes de continuar con esto que estoy planteando, que ya no sé dónde iba, dónde iba, a ver si sabéis. Bien, ¿no se ha modificado? Eso es, hace 50.000 años. Por lo tanto, ¿qué es una crisis de angustia o de ansiedad que tanto nos dicen ahora que le da a la gente? Bueno, pues esto, no os tenéis que imaginar ahora una crisis de ansiedad, queréis comprenderla, así que el paciente, además, por fin, cuando le expliquéis, diga, por fin alguien que me entiende, básicamente es esto. Una crisis de pánico es, yo aquí, y donde está nuestro compañero, ¿cómo te llamas? ¿Dónde está Ángel? Nuestro compañero Ángel, ¿no? ¿Dónde está nuestro compañero Ángel? Con todas mis disculpas, Ángel es una fiera, ¿no? Y aparece en la selva y estamos el y yo. Nos miramos a la cara. Primera cuestión, ¿qué creéis que hay? ¿Qué creéis que hay un reflejo de fijación de la mirada o de movimientos? Si yo muevo la cabeza, él se puede mover en ese momento, le doy ventaja, ¿no? Por lo tanto, nos fijamos la mirada. Hay un reflejo de fijación. Nos fijamos los dos en la mirada porque es él o yo. Yo empiezo a sudar. Él es un tigre de estos, ¿no? De los de, ¿no? De dientes de sable de... Hay seis. Imaginaros eso, ¿no? Para imaginaros una crisis de pánico, tenéis que imaginar eso. Con todos mis respetos, ¿eh? Estamos simulando una situación. No he dicho ellas porque están muy cerca y me van a destrozar fijo, una distancia razonable que pueda escaparme. Bueno, empiezo a sudar de las manos. ¿Por qué sudo las manos? Porque las manos sudadas se agarran mejor a las ramas de los árboles que las manos secas. Y yo sé que hace 50.000 años había árboles, no metales. Por lo tanto, me tenía que agarrar los árboles y más fijación con las manos. ¿Por qué me suda todo el cuerpo? Porque el cuerpo más sudado es más resbaladizo. Con lo cual, si él me ataca, los dos primeros zarpazos, si me resbala, tengo una oportunidad más. ¿Por qué me palpita el corazón a toda velocidad? Para mandar más glucosa y más sangre a los músculos para salir por piernas. ¿Por qué me pueden dar ganas de orinar o de fecar? Porque me cago del miedo o me meo de miedo, no habéis dicho nunca. Sí, bueno, literalmente, os meáis y os cagáis en ese momento. ¿Por qué? Porque así perdéis 300 gramos más o menos o 400 y podéis correr más. No, no, tal cual. Pero tengo fijación en la mirada hacia él. Porque si hago así para saber por dónde escapar, he perdido tiempo. ¿Habéis visto que cuando alguien está bajo una crisis de angustia se le dilatan las pupilas y se le ponen así de grandes? Bien, ¿para qué hace eso? Porque como no puedo quitar la mirada de él para que no haga ganar tiempo, le dilato las pupilas para ganar campo visual y saber por dónde puedo escapar. Eso es una crisis de pánico. Es decir, algo que nos salvaba la vida. Ahora nos dan el EOSC y nos la joden. Y no es plan. Pero realmente esto nos salvaba la vida. Y es muy importante que los pacientes entiendan que son mecanismos centrales de supervivencia, donde su cerebro ahora le engaña porque activa esas señales en entornos no naturales. Pero que viva con naturalidad su crisis de pánico porque, en el fondo, son sistemas que le hubiesen salvado la vida hace 50.000 años y su cerebro no ha cambiado hace 50.000 años. Entonces, ya solo con una consulta, que le expliquéis esto a los pacientes, ¿sabéis qué tranquilidad para el paciente? Saber que son mecanismos de adaptación, que él pone en marcha donde no debería ponerlos, pero que no es nada, digamos, patológico en sí mismo como sistema activador del cerebro, activador del sistema de miedo para garantizar su supervivencia. ¿Sabéis qué tranquilidad era eso al paciente? Lo cual lleva a otra cuestión. Dentro de estas, apuntar la eficacia ignorante y a cuántas vamos. Ahora vamos a por otra. Que esta no es tanto uno de los instuntos de la filosofía de la ciencia. Esto yo creo que es una aportación fundamental. Si queréis ayudar a vuestros pacientes, tenéis que tener un nivel de interpretación que se base en lo que nosotros hemos denominado de una manera un poco pedante, porque ya sabéis las cosas, para que hay que ponerse un nombre un poco pedante, pero hemos llamado nosotros explicaciones con plausibilidad biológica. Es decir, el paciente debe tener una explicación de lo que le ocurre que tenga un anclaje en su biología, es decir, en su cerebro. Y veréis como los pacientes también entonces dirán, Jobar, alguien por fin que sabe y me entiende lo que me pasa. ¿Por qué? Porque ha se anclado lo que le pasa en su funcionamiento cerebral. Pero ¿cómo vamos a anclar lo que le pasa en su funcionamiento cerebral si no sabemos nada sobre el cerebro? De cómo funciona. Entonces, somos mentalistas. Entonces, hablamos de diferentes cuestiones, pero que no tienen que ver con el funcionamiento cerebral. Pero tenéis que tener una cosa muy en cuenta. Y conocemos a nuestros pacientes, y conocemos a los familiares de nuestros pacientes. Y si actuamos así, ¿sabéis qué pasa? Que el paciente no puede asumir muchas veces que lo suyo es psicológico. Porque queréis o no, por mucho que le expliquéis que psicológico está en el cerebro, no lo puede entender. Ni siquiera los profesionales lo entendemos. Y segundo, vete y dile a la familia que lo del paciente es psicológico. Entonces, la familia lo primero que interpreta, ya le podéis decir misa, después de qué quiere decir psicológico, dice, o sea, que es psicológico quiere decir que no tiene en el cerebro, ¿no? O sea, que nos ha estado tocando los narices dos años. Y que lo suyo en el fondo, cuando es psicológico, que caemos. Si algo es psicológico, caemos en el fondo, si os fijáis, en la tradición del trastorno mental como una cuestión moral. Porque si algo es psicológico, ¿cuántas veces le va a machacar y se va a malculpar el propio paciente, por lo que le machacan y por él mismo, con cuestiones como, por ejemplo, esto es porque no tienes fuerza de voluntad, esto es porque no pones más de tu parte, esto querer es poder, ¿no? Bien. Decirle a un paciente, no, con un tumor en el hígado, decirle, pero ¿por qué no pones más fuerza de voluntad? Pero ¿por qué no te curas ese tumor que te han detectado en el hígado? Si querer es poder, hombre. Y decirle eso. No, no, pero alguien, ¿no? Que planteamos como base que todos los suyos problemas disfuncionantes en el cerebro, le decimos, no, no, si tú puedes recablerar tu cerebro, con un poco de fuerza de voluntad. Y ni siquiera necesitas un electricista que sepa de cableados. Tú, por tu cuenta, en casa, ¿ah? Querer es poder y fuerza de voluntad, recableras tu cerebro, hombre. Si, total, ¿qué más? Si son, no son más que 100.000 millones de neuronas y un trillón de sinapsis, ¿cómo no vas a recablerar tú eso, hombre? A nada de empeño que pongas. ¿No? Pero, ¿os fijáis todo esto en la trascendencia que tiene? ¿O no? Sí, ¿no? Todo esto es importantísimo. En mi opinión es importantísimo. Mirad. ¿Qué es la plausibilidad biológica? La plausibilidad biológica es lo que os he comentado ahora, ¿no? Es decir, un paciente es darle una explicación de lo que le ocurre en términos de biología. Y con esto, por fin, voy a hablar de la cognición social. Porque si no estoy a hablar de todo, menos de lo que tiene que hablar. Pues voy a hablar de la cognición social. Porque aquí es donde voy a empezar a ensalzar el tema con la cognición social. Cuando hablamos de la cognición social, básicamente, evidentemente partimos de una cuestión de base. Somos seres sociales. Es decir, el hombre siempre ha vivido en sociedad. Ahora, para entender esto, mirad, este vídeo os enseño, porque tengo permiso de la paciente firmado para enseñar, porque aquí hay profesionales, ¿no? Todos son profesionales. Bueno, para que veáis la potencia que tiene una interpretación con plausibilidad biológica. Vale, os voy a enseñar el caso de una paciente mía. La paciente tiene 38 años. Esto es de diciembre de 2014. Y viene por primera vez, esta es la primera vez que acuda a mi consulta. Para que vea que tiene, ¿por qué? Porque la han visto varios neurólogos, la han visto dos psiquiatras. Y como yo soy neuropsicólogo, pues neuro y psicólogo, dos en el PAC. Con lo cual, neuropsicólogo y psicólogo juntos, pues ya tiene que ser la bomba. Si no han visto neurólogos y psiquiatras, pues neuropsicólogo todos juntos, dos en el PAC. Joder, ni te cuento. Pero está, lleva, como le vais a ver, tres años exactamente y diez meses exactamente como le vais a ver. Tres años y diez meses. Tiene 38 años. Está seguida por neurología porque tiene afectación de sustancia blanca, pero leve afectación de sustancia blanca. Y, como tiene dos hermanas con esclerosis múltiple, sospechan que puede ser un cuadro de esclerosis múltiple no muy bien definido. Y va al psiquiatra porque tiene un cuadro depresivo, secundario a sus síntomas de esclerosis múltiple, a la invalidez, la incapacidad que le está produciendo el cuadro. Entonces, le vais a ver, cuando viene a mi consulta, se sienta en la silla de mi consulta y le digo, levántate un poco que te voy a grabar. Y, bueno, le vais a ver, a ver, creo que es esta. Sí, es esta. Bueno, aquí le veis, ¿no?, cuando se llega a mi consulta y lleva así tres años y diez meses. ¿Esto no se pone muy bien grande? ¿Qué he hecho más? ¿Aquí no? ¿Qué se quiten esos bichos de ahí? ¿Qué se quiten esos bichos de ahí? Ese como se acaba, vamos a volver, soy yo. Ese es un cuadro impresionante, ¿no? Y como os digo, lleva así tres años, diez meses, vive con su marido, se me ha olvidado deciros. Y sus padres ya llevan como más de tres años que vinieron de Jaén para poder cuidar de ella, porque hay que asearle, hay que darle de comer, hay que preparar, hay que hacerle todo. ¿No? Ya le veis, ¿no? Bien. Entonces, no. ¿La habéis visto, no? Bien. ¿Qué es la plausibilidad biológica? Es lo siguiente. Esta paciente, luego se sienta en mi despacho y la conversación, ¿queréis saber más o menos la conversación con esta paciente? Bien, es la siguiente. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, pues que estoy así hace tres años, diez meses, que yo creo que tengo esclerosis múltiple, pero no tienen claro y tal. Le digo, yo tampoco tengo claro que tengas esclerosis múltiple. Pero, hombre, algo cerebral tendrá algo neurológico. Y le digo, hombre, por supuesto que algo neurológico tienes. Es que, ¿cómo vas a andar así hace tres años, diez meses? Serías la mejor actriz del mundo, ¿no? Si consigues andar tres años, diez meses así, si fuera psicológico. ¿No? Por tanto, evidentemente es cerebral. Primera cuestión. Cuando viene a mi despacho y se sienta, ¿no? Yo he estado veinticuatro años trabajando en una clínica con enfermos neurológicos, ¿no? Y se sienta en mi despacho. Pero cuando le veo venir a mi despacho a sentarse, lo primero que me viene a la cabeza. Pero esto es, luego lo elaboro luego, ¿eh? Javier, llevas veinticuatro años viendo trastornos neurológicos y nunca has visto una marcha de ese tipo. Esto no es, digamos, neurológico puro. Esto debe ser otra cosa. Por eso es que le hago, que se levante y le grabo. ¿Vale? Entonces, la cuestión es la siguiente. A partir de ahora, todo lo que voy a decir, puede tener un 10% de verdad y el 90% es improvisado en ese momento. Es decir, es su gestión lo que voy a hacer. ¿Vale? Entonces le digo a la paciente, mira, realmente tienes algo cerebral. Entonces le pongo la corteza cerebral, las áreas motoras. Esto os interesa. Sí, bien. Le pongo las áreas motoras. Le digo, mirad, por aquí sale, ¿no? De las áreas motoras de la corteza cerebral salen las órdenes para que el cuerpo camine, para que el cuerpo ande bien. Pero resulta que las áreas, al salir de la corteza cerebral, pasan por el sistema límbico. Por eso hay que saber algo sobre el sistema límbico y no la miopiola corticocéntrica de Parvici. Pasan por el sistema límbico. Y en los sistemas emocionales hay algo que luego ya veremos que hay, pero hacen que las neuronas de los sistemas emocionales estén muy irritables. Están tan irritables que están presionando a las órdenes que salen de la corteza cerebral, del área motora y premotora, para mandar órdenes al cuerpo para que se... o inervar a la médula para que tengas movimientos normales. Todo esto, el 90% de lo que estoy diciendo es placebo, ¿eh? El 10% es verdad. Entonces, lo único que se me ocurre es lo siguiente, que, primero, tú te puedes imaginar andando bien con los ojos cerrados, cerrados los ojos y me dices sí. Y ahora te podrías imaginar andando bien con los ojos abiertos y me dices sí. Todo esto es placebo, ¿eh? Insisto. Vale, bien. Entonces, bueno, ya tengo una primera buena noticia. Si te puedes imaginar todavía, ¿no?, que puedes andar bien, es que puedes andar bien. Si no... No, esto es invención, ¿eh? Insisto. Es que insisto, porque no va a ser que lo fastidiemos. Esto es aprender a utilizar la sugestión, ¿no?, cuando sabes cómo funciona el cerebro y dotar a una explicación de plausibilidad biológica, ¿no?, pero que suene bien, para lo cual tienes que saber cómo funciona el cerebro, a ver qué tal os suena a vosotros mi explicación placebo, ¿vale? Bien, entonces tú, si puedes imaginar, ¿no?, que andas bien con los ojos abiertos, puedes andar bien, ¿no? Esa es nuestra primera noticia buena, ¿no? Lo segundo que quiero saber de ti, ¿no? Tú crees que podríamos conseguir, ¿no?, soltar un poco estos sistemas emocionales que están presionando a los sistemas motores, ¿no?, para ver si soltándolos, ¿no?, podríamos conseguir, ¿no?, que las señales llegaran mejor a la médula y nervaras, ¿no?, a los músculos que tienen que coordinarse para andar bien. Y me dice, hombre, dicho así, suena bien, suena bien, ¿no? Bien, pues a ella también le sonó bien. Pues dicho así, suena bien. Y digo, bueno, pues entonces vamos a intentar soltar los sistemas emocionales, a ver qué pasa. Y le digo, ¿y cómo hacemos eso? La técnica que voy a decir que nadie se apunte el tanto no es MDR. La técnica MDR no voy a utilizar. Voy a utilizar un placebo de MDR. No voy a decir que alguien diga aquí la MDR locura. No, no, esto es placebo. Cuidado. Que, por cierto, si vais a utilizar placebo alguna vez en medicación, hago el paréntesis muy rápido, que sepáis que se acaba de publicar un estudio donde el principio activo, las pastillas, las cápsulas blancas y los polvos blancos y los comprimidos blancos tienen el mismo efecto placebo, tienen el mismo efecto que el producto activo, más o menos. Un poco menos, pero si el principio activo tiene un 40% de efecto, estos tienen 34, 36. Pero ¿sabéis cuál tiene efecto placebo cerca del 60%? Por si queréis usar algún día pastillas con efecto placebo. Las cápsulas de color azul. Se han probado de todos los colores y el azul tiene el efecto placebo del 60%. No me digáis por qué. Así que si queréis utilizar a partir de ahora placebo, utilizar capsulitas de color azul. ¿Vale? Pero estoy haciendo un paréntesis. La paciente. Entonces le digo, bueno, a mí se me ocurre hacer una cosa, ¿no? Que es, evidentemente, si los sistemas emocionales están comprimiendo a los sistemas motores, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir soltando los sistemas emocionales para ver qué pasa. Y me dice, pero ¿cómo lo soltamos? Y le digo, bueno, creo que no es difícil. Te pongo el dedo índice a 35 centímetros de la nariz, ¿no? Y mientras tú te imaginas andando bien, caminando normal, que me has dicho que puedes, ¿no? Yo te voy a hacer mover los ojos a derecha e izquierda de tal manera que cuando te mueves los ojos a izquierda te estimulo el hemisferio derecho y cuando mueves los ojos a derecha el hemisferio izquierdo. Con lo cual te voy a hacer, ¿no? Una estimulación interhemisférica, ¿no? Alternante, de tal manera que al hacer alternante la estimulación interhemisférica los sistemas emocionales se van a ir soltando. Pero vamos a probar, tampoco perdemos nada. Pero tú tienes que imaginar andando bien. Le hago, le digo, venga, vamos adelante. Y le digo, me dice, sí, venga, todo esto en la primera sesión, ¿eh? Llevamos un cuarto de hora de sesión, 20 minutos. Digo, le hago así, hago 24 veces, cuento y le digo, bueno, voy a parar. Me dice, pero ¿cómo voy a andar así si llevo 3 años y 10 veces? No, no, si no pretendo que andes. Pero fíjate, le digo yo, ¿eh? cómo notas como una especie de corriente eléctrica que sale desde la base del cerebro y te está activando más o menos hasta aquí, hasta el homoplato. Y me dice, joder, ahora que se va a jubar, ahora que lo dices, sí. Digo, bueno, pues vamos a hacerlo otra vez, no perdemos nada. Le hago otras 24 veces y me dice, sí, noto mejor, pero ¿qué notas mejor? Ya te voy a decir yo qué notas mejor, no me digas. Notas mejor, le digo, que esa corriente eléctrica que llegaba al homoplato llega aquí hasta el tosis, hasta encima del culo. Y notas como esa corriente eléctrica llega hasta ahí, fíjate, concéntrate bien en la sensación. Y me dice, jobar, sí. En el fondo, esta paciente, para que le se váis, no tiene un trastorno neurológico, tiene un trastorno que se llama trastorno conversivo de la motilidad. Es decir, uno síntoma emocional lo ha convertido en un síntoma motor porque en el fondo tiene problemas de dependencia, además, ¿no?, de su marido, tiene miedo a separarse, tiene miedo a que sus padres se vayan por una dependencia patológica simbiótica de su madre, y todo eso luego habrá que resolver. Pero esto te lo juegas en una consulta. Y luego le digo, bueno, pues voy a hacer otra vez a ver si bajaré el coxis un poco para abajo, pero pienso la última vez. Ahora no pienso parar hasta me da igual 60 movimientos, 80 o 100. Pero lo estoy haciendo y ya está visualizando, o sea, andando normal y en el movimiento 31 o 32 veo que los ojos se le paran en el centro. Si los ojos se te paran en el centro, no, es que has dejado de visualizar la imagen, has perdido la imagen andando. Entonces, me paro en ese instante, aprovechando eso, me paro en ese instante y le digo, ¿qué? Le digo, has perdido la imagen. Y me dice, sí, ¿cómo sabes? Pues por lo que los ojos se están parados en el centro. Y le digo, ya, ¿pero sabes por qué has perdido la imagen? Fíjate, le digo, esa corriente eléctrica te llega hasta la punta de los dedos de los pies. Y has perdido la imagen, ¿sabes por qué? Porque al llegar, ¿no? Al innervar, ¿no? Todo el sistema hasta la punta de los dedos de los pies. Evidentemente, esto que os enseño tiene que ser comprobado, ¿no? Por métodos científicos de que hemos hecho así y todo, ¿no? Porque si no, podría habernos hecho un montaje y, ¿no? Y esto está preparado para, está presentado en congresos, ¿no? Con aval de, ¿no? De qué fechas lo grabamos y cómo. ¿No? Porque si no, claro, pues la cuestión es esta. Y le digo, te llega a la punta de los pies, con lo cual que ha pasado que los sistemas emocionales ya han liberado los sistemas motores y ahora pueden innervarte hasta la punta de los dedos de los pies. ¿Y por qué has parado la imagen y has perdido la visualización? Porque ya no necesitas imaginar que puedes andar normal, porque realmente puedes andar normal y yo como Jesucristo, levántate y anda, ¿no? Bien, mirar la paciente 45 minutos después de lo que le acabáis de ver, después de 3 años y 10 meses, ¿eh? A ver si se le ve. ¿Dónde abajo? Si a mí me decís el icono y como si nada. Esta es la paciente. 40 minutos después, 45. ¿Sacurán? Mira, hasta se pone chulica a correr y todo, ¿veis? ¿No? Hacer footing se pone ya. ¿Veis? Esto es la plausibilidad biológica. Que en el fondo, con toda esta interpretación del funcionamiento cerebral de la paciente, lo primero que hemos hecho es una cosa fundamental. ¿Sabéis qué es? Enseñar a la paciente, aunque haya gente que ponga cara de incredulidad y que piense que esto no se lo cree, ¿eh? Allá ellos. Allá ellos porque es cierto, no tengo ningún interés en hacer ningún montaje. ¿Vale? ¿Eh? Ningún interés. Solo os intento demostrar, ¿no? Que si los pacientes les deis una salida, ¿no? A lo que les ocurre, ¿qué busca esta paciente en el fondo después de 3 años y 10 meses? ¿Sabéis qué busca? Una salida digna a su problema. Y cuando le dotas de plausibilidad biológica a su problema, ¿qué le das? Una salida digna. Y a su familia les explicas que esto era cerebral y cómo has soltado los sistemas emocionales y cómo lo has conseguido, ¿no? Y a su familia al final, ¿no? Piensan que la paciente tenía algo en el cerebro y que en el fondo la has curado, pero todo es digno para todos. ¿No? Y así es como la paciente se curará. Si no una paciente así, ¿qué le vais a hacer? Pensad que es psicológico, luego decirle a sus padres que vinieron de Jaén y a su marido, ¿no? Que era psicológico. ¿Sabéis qué os contestan? O sea, que esta tía, así os contestan, ¿eh? Tal cual. Lleva 3 años y 10 meses tocándonos los cojones, ¿no? Y les hemos estado dando de comer y bañándole por la puta cara, ¿no? Bien. Pues será psicológico, pero la próxima vez cuando le pille por unas escaleras la voy a empujar y aparezca un accidente que también va a ser psicológico. Que también va a ser psicológico el accidente, ya vais a ver vosotros. Eso os va a contestar, ¿me entendéis? ¿No? O no pasa esto. ¿Pasa esto o no pasa? ¿No? Cuando todos tenemos, ¿hais tenido algo familiar con un trastorno psiquiátrico o una demencia? Bueno, pues si tenéis alguno, preguntaros lo siguiente, ¿no? Todos esos consejos que deis a los familiares de los pacientes para cómo tratar al trastorno mental porque es un enfermo mental, porque no sé qué, cuando vosotros vais a casa y si tenéis algún paciente así, ¿aplicáis esos consejos? Os cabreáis con él como se cabrean los familiares de los pacientes. Os cabreáis con él igual que ellos. ¿No? Y esos consejos que deis a vuestros pacientes no sirven a vosotros mismos. Entonces, ¿sabéis qué tenéis que preguntaros? ¿Y qué tenéis que decir a los pacientes, a los familiares de los pacientes para que se tranquilicen? Y todo esto tiene que ver con la cognición social, ¿eh? ¿Sabéis qué tenéis que decirles? Cabrearos con el hombre, tranquilamente. Si no, fijaros en una cosa, les decís y ya veréis qué paz para ellos. Y ya veáis pensar si no es cierto. La capacidad que tengáis de enfadaros con alguien y indignaros con él es directamente proporcional al amor que sentís por él. Si no, pensadlo. ¿Con quién os cabréis más? ¿O cuál es el dolor del enfado más, la indignación más dolorosa con la gente que queréis? ¿O no? con lo cual decirles a los familiares enfadaros con él si en el fondo es una muestra más de amor. Cuando fuma enfadaros con él porque en el fondo es una muestra de amor porque no queréis que se muera, porque ya le han dicho que tiene un cáncer de pulmón y sigue fumando. Y os enfadéis y os cabréis como un mono porque no queréis que muera. Enfadaros si es lícito. No os sentís culpables luego y lloréis en la cama por haberos enfadado porque es una muestra más de amor y veréis como se enfada la mirada y tiene la tranquilidad esa. Que he dicho de paso de esto y hablando de cómo opera la cognición social hay una cuestión muy curiosa a mí me parece curiosa a ver qué os pasa a vosotros y esto todo ya me he metido en la cognición social porque estoy hablando de qué. Estoy estudiando ya como veis cómo interaccionan dos cerebros porque la cognición social básicamente es los procesos cognitivos podríamos definir la cognición social como aquellos procesos cognitivos que subyacen a las interacciones sociales o no. De tal manera que el ser humano como dice Daniel Dennett tiene cuatro cerebros que conviven entre ellos y están vivos todos y se tienen que equilibrar bien para tener una vida equilibrada. Dice un cerebro darwiniano por Darwin básicamente un cerebro que si funciona bien bien y si no la palmas eso es Darwin. Darwin dijo no son las especies más fuertes las que sobreviven ni siquiera las más inteligentes en la concepción clásica de inteligencia como conocimiento y cultura en la edad de Darwin en la época de Darwin imaginaros no es la especie más fuerte la que sobrevive ni siquiera la más inteligente dijo Darwin sino la que mejor se adapta a los cambios y Darwin dijo algo que para nuestro cerebro también viene muy bien el hombre y todas las cualidades que le adornan llevan impreso el sello indeleble de su humilde origen pues nuestro cerebro tiene un humilde origen el cerebro darwiniano que básicamente se encarga de dos cosas la búsqueda del placer y la evitación del dolor es decir la evitación del dolor vosotros cuando tenéis dolor en el fondo no se paraliza vuestro proyecto vital con dolor no sois capaces de preocuparos por otras cosas o no y la búsqueda del placer básicamente son sistemas muy primarios del cerebro la búsqueda del dolor y la evitación del placer que son el área tegmental ventral y el núcleo acumbes son zonas muy primarias del cerebro casi de un cerebro reptiliano que básicamente buscan ¿qué hay ahí? comida bebida dormir y relaciones sexuales ¿no? estas cuatro conductas están en ese cerebro primero de darwin ¿por qué las relaciones sexuales? porque comer, beber y dormir es fundamental para la supervivencia pero uno puede vivir sin relaciones sexuales ¿no? hay gente celibé ¿no? que ha hecho el celibato con votos de ¿no? y no tiene relaciones sexuales aunque no todos los que han hecho el celibato no tengan relaciones sexuales algunos las siguen teniendo ¿no? aunque no lo dicen ¿no? pero bueno hay otros que no ¿de acuerdo? ¿no? pero eso si creemos en Darwin Darwin estaba interesado creía que una cuestión que estaba interesado el ser humano era la perpetuación de sus genes sí bien por lo tanto esa conducta también irá a ese cerebro primario bien esto os va a ayudar a entender otra cuestión las adicciones porque las adicciones ¿no? las drogas van a este cerebro primario con lo cual ¿qué le dicen a un adicto a las drogas? a la cocaína a la heroína al alcohol ¿sabéis qué le dicen las drogas? llega ahí las drogas se sientan y dicen aquí venimos ¿vosotros aquí venís? es para supervivencia porque nos va a este sitio nos podemos quedar ¿o qué? y además te vas a ir tú el comer y el beber otras cosas que me quedo yo con lo cual ¿qué le está diciendo al cerebro? las drogas consumirme a mí es tan importante como comer beber o tener relaciones sexuales y si no lo haces morirás ahora entendéis la potencialidad de la adicción va a centros del cerebro donde te dicen si no consumes a lo que yo te he enseñado a ser adicto morirás y luego hay otra persona que suele llegar ahí y se acomoda y encima tira a todas las demás a la mierda que se llama la persona de la que os habéis enamorado ¿o no? esa os quita el apetito nos deja dormir ¿no? os hace obsesionaros con ella y yo suelo decir que la diferencia entre estar enamorado y quererse ¿no? es que cuando alguien está enamorado ¿no? cree que moriría si le faltase esa persona ¿o no? luego ya cuando le quiere cree que le dará mucha pena pero ya tirará para adelante pero esto tiene no, no esto tiene un planteamiento de funcionamiento cerebral lo digo así con ironía pero lo podría explicar ¿no? pero claro tendría que explicarlo de la siguiente manera a partir de ahora ¿no? si vais a nuestra pareja os lo explicaría luego si queréis ¿no? si tenemos tiempo para el coloquio os explico cómo pero a partir de ahora si os dice vuestra pareja oye ¿por qué me amas? la respuesta literal sería la siguiente ¿no? pues no sé muy bien por qué pero me disparas la serotonina me bajas la serotonina no me disparas la dopamina me bajas la serotonina me subes la oxitocina ¿no? y me inhibes el corte esperfrontal pero por lo demás no tengo ni idea ¿por qué? ¿no? hay una frase para mí que es preciosa que dice cuando tu pareja te pregunta ¿por qué le amas? tu respuesta si tu respuesta es no sé muy bien por qué te amo solo tengo la certeza de que te amo y te amaré siempre es que realmente le amas ¿no? pero luego siempre viene la razón al rescate como siempre tarde y mal chapocena ¿no? y le decís oye ¿por qué me amas? pues sí ya te voy a decir porque eres honesta sincera muy exigente contigo misma eres inteligente tienes sentido del humor y eres amiga de tus amigos y yo digo joder ser un Asperger pero desde pequeño quería tener una katana para estos casos os lo juro lo juro ¿no? porque cuando alguien sale honesto como el concepto que tenéis de vosotros mismos la autoconciencia que tenéis de vosotros mismos cuando alguien de vosotros no, no pero todo esto es la condición humana que nos debe llevar a reflexionar muchas cosas en serio aunque yo lo cuento en tono jocoso pero cuando alguien nos dice ¿cuántas veces habéis oído decir a alguien ya sé que tengo muchos defectos ¿no habéis oído esto a la gente decir? pero nunca le habéis tocado las narices probad a tocar las narices decirle lo siguiente dime uno y te dice no, no y te dice eh esto es para ganar tiempo y le dices no, no, no que me digas uno a ver cuántas veces os ha pasado esto vamos a ser sinceros y te dice pues muchos esto es para ganar un poco más tiempo y luego no, pues ya me dirás algunos si tantos sabes ya estás tardando joder ¿no? y te dice que soy también lo de demasiado sincero como no demasiado sincero siempre cuela que yo cuando me dicen demasiado sincero suelo decir no entiendo demasiado sincero demasiado sincero le suelo decir es como decir estar demasiado embarazado o estás o no embarazado joder embarazada que es eso demasiado sincero además solo conozco unos tíos que son demasiado sinceros y no les va muy bien en la vida se llaman Asperger ¿tú eres un Asperger? me dice no, pues no eres demasiado sincero mientes porque los Asperger por no mentir no les va bien por tanto tú eres demasiado sincero nada pero sigue sigue tu tachao de defectos y te dicen que soy demasiado exigente y dices Dios ya empezamos demasiado exigente y cree que eso es un defecto me lo cuenta en el fondo porque cree que es una virtud venga no me toque las narices este tío empiezas a pensar ¿no? luego dice que me gusta hacer las cosas muy bien yo no puedo hacerlas ni bien ni mal solo sé hacerlas muy bien y dices Dios se está adornando y al final cuando terminan otra vez otra cuestión aquí sacaría otra vez la katana con la última ¿cuántos os acaban diciendo la siguiente frase? para terminar este este aspecto de sus ojo que está hablando de sus defectos menos mal que no me los he preguntado por sus virtudes que igual dice que levita pero nos está hablando cuidado de sus defectos y el último defecto suyo es a ver cuántas veces os ha dicho que tenía que ser más egoísta que miro demasiado por los demás y poco por mí mismo o sea tiene un cerebro social de la leche esto también es para katana como comprenderéis y yo digo si todo el mundo mira tanto por los demás y poco por sí mismo ¿cómo tenemos este mundo ahí fuera que tenemos? si todo el mundo no es egocéntrico y todo el mundo está mirando más por los demás que por sí mismo ¿cómo tenemos este mundo ahí fuera que tenemos? que cada día nos está demostrando más como el ser humano es cada vez más inhumano ¿no? si todo el mundo mira más por los demás y tenía que mirar más por sí mismo es que yo debería ser más egoísta te dice y dices Jesús bueno, bueno me voy a casa pronto o si no esto va a acabar mal ¿no? no hacemos esto bien esto tiene explicación ahora no tengo tiempo pero esto tiene una explicación desde el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales y como un hemisferio cerebral izquierdo ¿no? os produce un concepto y una imagen que tenéis sobre vosotros mismos ¿no? que es una imagen autoprotectora que os ayuda a poder vivir bien sin cuestionaros muchos aspectos de vuestra vida ¿no? que os someterían a un cataclismo y os harían sufrir por cómo verdaderamente sois porque no somos como creemos ser ¿no? en cambio el hemisferio derecho está continuamente metiendo información nueva y cuando llega información nueva que podría poner en crisis toda la idea que os habéis formado autoprotectora emocionalmente de vosotros mismos a lo largo de vuestra vida pero va a meter una información nueva que puede poner en cuestión toda la imagen que tenéis de vosotros mismos ¿qué hacéis con esa información del hemisferio derecho? esto es la plausibilidad biológica pero porque sabéis que hace el cerebro literalmente y esto es lo que es la diferencia entre lo orgánico y lo funcional ¿y dónde se une lo orgánico funcional? ¿sabéis que hace literalmente el cerebro cada vez que metéis información nueva que ponga en cuestión la idea que tenéis de vosotros mismos? corta el cuerpo calloso es decir no deja pasar a la información derecha al hemisferio izquierdo entonces podéis seguir manteniendo la imagen que tenéis de vosotros mismos y en este hemisferio mete información nueva pero no la dejáis pasar hasta que al final esa información al no dejar de pasar se va difuminando y ya seguís teniendo la imagen que tenéis de vosotros mismos perfecto así podéis llevar y podemos llevar una vida tranquila sin cuestionarnos demasiado las cosas y poder vivir en paz con nosotros mismos me parece muy lícito ahora el precio que pagamos ¿no? es que seguramente no estemos tan preocupados ¿no? de lo bien que estén los demás bueno los demás sí los que tienen nuestros genes porque a partir de los que ellos tienen nuestros genes la mayoría de nosotros preocupados por los demás bastante poco o al menos lo que estamos enseñando a las próximas generaciones es eso ¿no? ¿cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos tienes que ser tú? ¿por qué no decimos a nuestros hijos tienes que ser nosotros si tan importante es mirar por los demás? ¿no? y cuando vemos a los niños de ahora que les hemos dicho tienes que ser tú no tienes que ser nosotros ¿qué son seres? ¿más egocéntricos o más sociocéntricos? estamos creando seres socio-egocéntricos en vez de sociocéntricos ¿cuántas veces habéis oído últimamente la puñetera moda esta que creo que viene del puto coache con perdón ¿no? puto no del coache bueno yo he definido el coache como el sentido común de la abuela vendido por la mercadotecnia ¿no? del estilo americano pero lo que dice el coache ya decía mi abuela en el pueblo pero sin traje y se intenta parafernalia lo decía así con el delantal mientras hacía la comida si no pensaba ¿queréis con resumar los libros de autoayuda y el coache? en una frase la ponéis en el frigorífico y se acabó una frase de Thomas Hall en la vida tienes que tener la capacidad para cambiar aquello que puedas cambiar la serenidad para aceptar aquello que no puedas cambiar y la inteligencia para diferenciar lo uno del otro ya os podéis tirar todos los libros de autoayuda a la basura y a todos los coache de paso ponéis la pegatina en el frigorífico y santas pascuas ¿ya habéis visto que Djokovic no ha ganado ningún trofeo ningún premio de ningún trofeo de tenis desde junio del año pasado y que nunca ha llegado a las semifinales en ningún trofeo ¿os habéis fijado? ¿qué pasa con Djokovic? ¿está lesionado? ¿qué le ha pasado? ¿eh? ¿qué está tocado? ¿y quién le ha tocado de aquí? ¿eh? ¿la? ¿la edad? ¿Nadal? no, no, no pero si desde junio ha pasado no ha llegado ni a semifinales de un trofeo Djokovic entonces empecé a ver qué le había pasado a Djokovic y dije no es cuestión de lesiones y tal Djokovic tiene uno de los genes que tiene los depredadores los chimpatés depredadores ¿no? que a la hora de jugar en una pista tiene que ser un depredador ¿no? tienes que machacar a tu víctima ¿no? al otro que está al otro lado de la red se llama el guardión gen el gen guerrero tal cual ¿no? y lo que demuestra Djokovic es que las experiencias pueden activar o inactivar genes ¿no? Djokovic tenía el gen guerrero super activado pero ¡ay! ¿cuál ha sido su error? echase un coache no, no os lo juro pero además el tío es de Logroño joder o sea pero buscaros en internet ¿no? y entonces coincide cuando un mes después de echarse el coache no ha ganado un trofeo y va con el coache este de Logroño a todos los sitios y entonces dice el coache propio Djokovic que ahora no gana tantos trofeos pero es más feliz y quiere más a la gente pero bueno pero este tío se dedica a jugar a tenis y a ganar trofeos no a querer a la gente y ahora si os fijáis antes no rompía la raqueta en cuanto perdía un tanto se ponía una maleta fijaros que ahora no lo hace nunca observarle y fijaros que ahora llega a cuartos de final pierde el partido y antes iba con un cabreo que paquera va a la mano de mala manera displicente y se piraba ahora aunque pierda va donde su contrincante que le ha ganado ¿no? le da abrazos venga reírse no le deja de abrazar y diciendo es perdido pero que feliz soy sí, sí pero te va de culo en el tenis porque tu coache te ha desactivado el jengereno de Logroño no, pero que es así no, no miradlo 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 en internet que no me invento nada joder ya me estoy alargando venga vamos a estar de prisa ¿eh? que le van a tener que vender la pegatina para la nevera y nos hacemos de oro otra vez no, no pero si esa es la clave de todo lo que se están comprando ¿no? sí, sí ¿no? y cuantas veces lo que decía ahora sobre el cerebro social le estamos vendiendo a la gente este discurso o esta frase que a mí me parece patética primero tienes que ser feliz tú para poder hacer felices a los demás y primero te tienes que querer tú para quererte mejor a los demás para poder querer a los demás esto tiene un peligro esta afirmación tremenda ¿sabéis por qué? vamos a pensarlo bien ¿vale? vamos a introducirlos en esta afirmación ¿sabéis? cuando yo me estoy intentando hacer feliz que nadie me moleste con sus malestares ¿no? porque estoy intentando buscar mi felicidad para luego poder hacer felices a los demás pero cuando yo sea feliz ¿no? y me venga uno con su infelicidad y sus problemas ¿sabéis que lo voy a contestar? no perturbes mi felicidad porque con lo que me ha costado conseguir ser feliz no me vengas a tocar las narices y déjame en paz ¿qué? ahora quiero ser feliz con lo cual si cada uno de nosotros hace eso fijaros a qué mundo vamos ¿no? pero nuestro cerebro tal y como está diseñado ¿no? todos habéis oído hablar de las neuronas espejo ¿no? que una cosa que tienen mucha aplicabilidad también en terapia pero que van en contra también ya lo siento no es que tengan nada con lo cognitivo ¿eh? también tengo con los psicoanalíticos tengo con todos algo en contra ¿no? porque vosotros porque creo ¿eh? dime no, no pero creo que todos tienen algo bueno y algo criticable ¿sabéis? porque por ejemplo el complejo de Dipo que es el centro del psicoanálisis el deseo consciente o inconsciente de acostarte con tu madre bien pero me habéis dicho que creéis en Darwin y en la evolución bien si Darwin y en la evolución es ¿no? lo que plantean es que la conducta sexual está ¿no? en el cerebro darwiniano que estábamos hablando del cerebro darwiniano queréis perpetuar vuestros genes ¿no? o no estáis interesados bien si pudiéramos llevar a cabo pues sin esos condicionamientos culturales que son los que no permiten llevar a cabo ¿no? la idea de Dipo de acostarte con tu madre nos pudiéramos acostar con nuestra madre ¿qué probabilidad habría de tener hijos ¿no? con taras gravísimas tanto físicas y psicológicas por consanguinidad todas por lo tanto ¿qué probabilidad habría entonces de perpetuar tus genes a la siguiente generación? ninguna bien pues o darwin o freud ¿no? el complejo de Dipo lo mata darwin elegir ¿sabéis? algo de darwin aparte de su teoría él es el ejemplo de ello ¿sabéis con quién se casó darwin? con su prima no haciendo la prima sino su prima tal cual ¿sabéis cuántos hijos tuvo? 10 ¿sabéis no? ¿sabéis que uno murió antes de los 40 años por taras por consanguinidad pero 3 de ellos pero 3 de ellos murieron antes de los 9 años por taras por consanguinidad es decir de 10 murieron 4 por taras graves por consanguinidad y otros 2 también de los 10 tenían taras por consanguinidad no tan graves pero las tenían Darwin fue el ejemplo mismo de las consecuencias de sus principios darwinianos ¿conocíais esta información en el acto? no pues es relevante o es interesante o aunque es una tragedia para Darwin es como bonito para contar Darwin probó sus problemas el planteamiento de sus principios darwinianos pero vamos al otro cerebro el cerebro esquineriano que dice Déneth tenemos cerebro esquineriano que aprendemos por condicionamiento operante y por condicionamiento clásico que ya sabéis el condicionamiento de Darwin de Skinner y de Povlov que Skinner sabéis que tuvo a su hija año y medio metida en una habitación de la que solo les acababa programadamente para demostrar que sus principios de aprendizaje eran ciertos y su hija dijo que luego su vida no fue se las apañó y puso parches y salió adelante pero que nunca perdonaría a su padre lo que hizo con ella para demostrar que era un ¿no? pero esto les pasa mucho a esta gente ¿no? estos dioses ¿no? de la psicología o de cualquier ciencia ¿no? que al final pierden la cabeza ¿no? es verdad los principios de Skinner aunque también estaba equivocado para variar porque si a un chimpancé le ponéis un muñeco metálico de mamá leche y al lado un muñeco de felpa con tacto agradable ¿no? ¿por qué pasa 23 horas al día ¿no? el agarrado al muñeco de felpa y una hora al día agarrado al muñeco metálico que es el que da la leche y por muchas veces que mame durante muchos días incluso tres o cuatro meses no se acaba agarrando al muñeco metálico si la fuente de refuerzo que es la leche que es la que le da de comer ¿no? es la que le da la vida ¿no? según los principios de Skinner ¿por qué no se aferrar al refuerzo y se va siempre al muñeco de felpa? ¿por qué hay algo más que trasciende a los principios skinnerianos? ¿no? que es que venimos de fábrica con unas instrucciones que nos dicen ponte en contacto con lo más que puedas con la piel de tus padres ¿no? o de gente que tenga tus genes porque eso son ¿no? te van a ayudar a madurar todos tus órganos y también tu cerebro entonces intenta mantenerte lo más posible en contacto con la piel de ellos por lo tanto hay algo más que va por encima de los principios de Skinner y Skinner negó una cuestión que tuviese relevancia a ver si estáis de acuerdo a vosotros la capacidad la capacidad de introspección vosotros habléis de vosotros en primera persona yo soy yo siento yo quiero para todo eso para el conductismo radical no tiene importancia lo importante es la conducta observable ¿no? la capacidad de entrar entre vosotros mismos y narrar en primera persona lo que sentís no es relevante por lo tanto ¿qué es lo que no sería relevante desde la perspectiva ¿no? de la clínica para Skinner los síntomas ¿no? la narrativa que establece el paciente contándote ¿no? sus experiencias personales en primera persona ¿y vosotros creéis que la psicología sería una psicología rica de verdad si prescinde la fenomenología de los síntomas narrados por el paciente de esa narrativa del paciente no ¿verdad? bien pues en eso Skinner debería haber tenido más cuenta en eso para Skinner la autoconciencia no tiene importancia pero vosotros no estáis hablando constantemente de los pacientes no tienen conciencia de su déficit sea de un trastorno mental o de un trastorno neurológico no no si lo importante es la conducta observable eso es un producto un subproducto ¿no? por eso dicen ¿no? que el conductismo radical prescinde de esta capacidad de introspección por eso se suele decir que cuando dos psicólogos conductistas radicales ¿no? se acuestan y tienen relaciones sexuales uno le dice al otro ¿tú te lo has pasado muy bien quitarme lo he pasado yo? ¿no? por lo visto ¿no? los conductistas radicales en vez de tener capacidad de introspección ¿no? cada uno va haciendo una muesca en la cama del gemido del otro dice tú has gemido y quince veces pues joder que bien te lo has pasado joder pues tú ayer trece y hoy once creo que te lo has pasado peor ¿eh? joder esto es el conductismo radical por encima no están las criaturas poperianas para Adnet ¿qué son las criaturas poperianas? aquellas que son capaces de ensayar en su propia cabeza algo antes de que ocurra en la realidad y esto tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas en mi opinión este cerebro poperiano es decir ¿qué especie es capaz de imaginar dentro de su propia cabeza su futuro? lo que deseáis ¿con qué queréis vivir en la vida? en el futuro si queréis tener hijos o no si os gustaría jubilaros ¿a dónde ir? ¿en qué os gustaría trabajar? incluso eso ¿no? donde vais a ir de vacaciones ahora en verano todo eso ¿qué otro cerebro de qué otra especie es capaz de hacer? ninguna bueno sí vuestro perro es el de casa que tenéis un perro que es la leche los vuestros del pueblo no eran así no pensaban esas cosas y moría uno y poníamos otro y santas pascuas ¿no? ahora ponéis las cenizas encima de la tele no te olvidaremos Toby ¿no? y cuando el perro le decís cuando llegáis ¿no? pues ahí este verano por fin vamos a ir de vacaciones a Menorca y mueve la cola os juro que vuestro perro no sabe dónde está Menorca os lo prometo no os preocupéis que no están espabinados ¿no? lo que pasa es que esto es un tema muy interesante ¿no? porque pensé ¿por qué la gente piensa que sabe tanto su perro y sobre todo en ciudad? ¿por qué no? y la cuestión es la siguiente que como convivís tanto tiempo con él ¿no? la atribuís mente porque la atribuís vuestra mente porque luego pensé joder pero si hay gente y esto va ya ya estoy cada vez más adentro de la cognición social como veis ¿eh? ¿os veis? bien porque empecé a pensar joder pero si hay gente que atribuye estos poderes cerebrales y hasta dónde está Menorca el canario dije ¿un canario saber dónde está Menorca? ya eso todavía me costaba más aunque le enseñes el mapa ¿eh? y digas mira Menorca ni así creo que aprendería un canario dónde está Menorca pero bueno ¿no? y pensé joder y luego me di cuenta ¿no? una vez que estaba así en mi pueblo con mi madre y estaba regando las plantas a la mañana me levanto y estaba regando las plantas y estaba hablando a la planta y le decía ¿qué tal bonita? ¿qué tal has pasado la noche? y yo decía joder la planta ¿qué tal has pasado la noche? ahí va pero qué flor más bonita ¿qué capullo más bonito tienes? no sé si capullo decía por mí o por la planta pero decía eso mi madre ¿no? y esto seguro que es para regalarme una flor verdad tan mágica como sabes cómo te cuido y tal y dije joder o mi madre está fatal o también atribuimos mente a las plantas ¿no? y dije bueno siempre estamos hablando del ser racional ¿no? y del modo y entonces fijaros en la cuestión que me planteé a ver si estáis de acuerdo y dije ¿no? por lo tanto atribuir mente ¿no? no debe ser tanto por la capacidad de computación de algo porque una planta que yo con mucha capacidad de computación no le veo ¿no? en cambio ¿no? no hay nada más complejo ¿no? para hacer algoritmos ¿no? en el fondo algoritmos computacionales ¿no? que un ordenador ¿no? un ruindios hace mucha computación y un mac ni os cuento claro los demás son de mac ¿no? uff ¿no? pero el mac ya hace una computación de la leche ¿no? pero ¿no? si atribuimos mente algo por su complejidad de computación ¿no? y por su complejidad ¿no? para hacer algoritmos ¿no? tendría más mente ¿no? aquello que más capacidad computacional tuviera ¿o no? pero dije hombre pues yo pues yo seguí pensando así pero pensando en la gente como nosotros ¿eh? pensé nadie he visto nunca a la una de la mañana que estés tomando algo por ahí y vaya a su casa y diga no no o diga en la cena oye me voy a ir a casa que me va a faltar un programa de Windows me ha fallado un poco y quiero ver a ver qué tal está ¿no? y nunca había visto un tío así y dije en cambio ¿no? veo a mucha gente que he visto ¿no? que a una mañana dicen oye me voy a casa que el perro se ha quedado como vomitando y con mal temple ¿no? y voy a ir a ver qué tal está bien entonces la capacidad de atribuir estados mentales a algo me pareció absolutamente maravilloso y exquisito por su sencillez ¿no? la clave no para atribuir estados mentales a algo no era su capacidad de computación ¿no? todo la planta ¿no? que no sabe tampoco dónde está Menorca ¿eh? la planta de mi madre el canario el perro debería tener algo en común que no tenía la computación y claro era algo precioso y sencillo yo me quedé maravillado ¿no? cuando en el fondo me planteé lo siguiente ¿no? en el fondo para que atribuemos algo mente tiene que tener dos cosas una compartir la vida con nosotros y dos exquisita por su sencillez ser un ser vivo tener vida esto nunca le atribuiremos mente ¿no? ni nunca le hablaremos así ¿qué tal estás uindos? ¿qué tal has dormido esta noche? ¿a que no habéis hecho eso nunca? pero a vuestro pájaro o a vuestra planta que sí bien ¿por qué? porque tiene vida ¿no? esa es la clave si no fijaros ¿o no? por lo tanto ¿no? esa es el cerebro de Popper ¿no? la capacidad de proyectarnos en el futuro ¿no? decía Dennett ¿no? llama a este cerebro el cerebro popperiano en honor al filosófo Karl Popper ¿no? porque lo que viene a decir Karl Popper dice Karl Popper dice en una frase todo lo que quiere decir el cerebro popperiano Karl Popper vino a decir como filósofo pero vino a decir el ser humano tiene una ventaja ¿no? que puede morir atropellado por un tren en su imaginación antes que ser atropellado por un tren en la realidad lo que le hace ¿no? es lo que le permite salvarse de morir atropellado por un tren ¿no? ¿lo entendéis ¿no? bien pues esta es la clave donde en el fondo seguramente en mi opinión emergen las funciones ejecutivas la capacidad de proyectarnos en el futuro para anticipar ¿no? pero vamos a volver un momento antes de que hable sobre esto sobre las funciones ejecutivas ¿no? si me permitís voy a volverme al cerebro social ¿no? a la condición social un momento al menos para hacer alguna reflexión ¿no? que tiene que ver mucho con las neuronas espejo cómo operan qué utilidad tienen etcétera ¿no? esto es lo primero cuando hablamos de neuronas espejo ¿qué aplicabilidad tiene esto en la clínica? bien cuando un paciente os dice ¿no? que se enfada y que no que a veces tiene accesos de ira y que se enfada con facilidad etcétera a veces me tira un poco en la silla ¿eh? entonces me cosas de un Asperger ¿no? me tira un poco en la silla pero vamos a ver cuando un paciente os dice que se enfada o que tiene accesos de ira ¿no? le decís que intente el autocontrol emocional ¿no? incluso que vaya hasta que cuente de 10 a 20 en su habitación y que vuelva ¿no? cuando se ha enfadado ¿vosotros cuando os enfadáis ¿hacéis eso? ¿no? o sea le dís al paciente unos consejos que vosotros no hacéis y si hacéis ¿os sirven? o sea llegáis a casa cabraos con un mono y decís al que he vivido con vosotros espera un momento voy a contar hasta 20 en la habitación y salís como una malva ¿o qué? ¿sí? ¿os pasa o no? no bien decimos que tenemos neuronas espejo para la empatía ¿no? y que eso nos conecta con el otro desde la perspectiva emocional ¿no? bien el enfado es una pregunta ¿estáis de acuerdo? bueno pues si sabemos lo que son las neuronas espejo ¿no? voy a poner ejemplo ¿no? terapia cognitiva hecha en casa por tu por la persona que vive contigo llegáis de trabajar joder ya estoy harto o harta ya estoy harta o yo voy a decir ya estoy harto ese tío otra vez se ha metido conmigo en el trabajo y no sabe la putada que me ha hecho hoy para ponerme en evidencia con mi jefe ¿no? tu pareja la que vive con vosotros el psicólogo va a hacer intuitivamente pero algo así como el psicólogo cognitivo pero no te pongas así hombre pero si ya sabes como es ese esto os enfada o os sotaquiliza más o os enfada más os enfada más pero si esto le decís al paciente ¿qué hagas? y a vosotros os enfada más coño y sigue el tío le decís joder encima me dices tú eso pero que no te pongas así pero si siempre ha sido así ese tío no os vais llorando al cuarto diciendo ya veo que no me entiendes ¿sí o no? entonces ¿para qué coño le mandáis eso al paciente? si estáis haciendo lo mismo pero sabemos ahora que tenemos neuronas espejo para la empatía por lo tanto primero ¿qué tenemos que conseguir? que el otro me sienta que yo soy su espejo soy especular ¿no? entonces voy a hacer de su espejo para intentar luego una vez que vea que soy su espejo intentar ahora estar donde yo quiero ¿vale? voy a hacerlo a ver si a ver cómo os sienta si os enfadaría menos esto joder ya está bien ¿no? otra vez este tío toca a mí la visión en el trabajo y no sabes la faena que me ha hecho hoy para ponerle con evidencia con el jefe pero ese cabrón de mierda te ha hecho otra vez eso yo también ya estoy harto o harta de ella lo que sabes que vamos a hacer un día ese cabrón no, no, no partir las piedras no había pensado pensaba no, porque igual nos pillan pensaba a ver cómo lo pisamos en un paso cebra y parezca un accidente cabrón bien esto os enfada más o os tranquiliza os tranquiliza porque en el fondo decís joder le he dicho eso y esto lo va a matar en un paso cebra mejor calmo las cosas porque pero qué pasa entonces que el otro tú has llegado enfadado ¿qué ha hecho? activar las neuronas espejo y ahora sois espejo el uno del otro a través de sistemas emocionales que se identifican esto nos han enseñado neuronas espejo no que hay neuronas espejo y ya está para algo servirán ¿no? bueno pues entonces ser primero especulares enfadaros con él se identificará bajará su enfado y os aseguro que a los 20 minutos estéis preparando una ensalada descojonando los dos del tonto lava ese ¿o no? bien pero cuando lleguéis de psicólogos cognitivos el otro ya habrá como un mono pero no te pongas así si ya sabes cómo es esto os enfada más a vuestros pacientes también enseñaros a vuestros pacientes que tienen unos espejo y a los familiares de los pacientes y qué utilidad tienen ¿no? para arrastrar al paciente donde queráis en un autismo un autista cuando os vea hay algo que le ponga más nervioso que cuando os acerquéis vosotros que vosotros que un ser humano ¿no? ¿por qué? porque ellos ¿no? buscan que son sistematizadores ¿no? se basan todo su pensamiento en las leyes de la física ¿no? decía Franz Brentano un psicólogo del siglo XIX el mundo se divide en dos físicos populares y psicólogos populares decía los físicos populares son buenos sistematizadores y saben que una pelota se mueve porque la impulsas mientras que un psicólogo popular sabe que un ser humano se mueve porque desea moverse por lo tanto los trastornos del espectro autista son buenos sistematizadores y malos empatizadores y de hecho dicho sea de paso las mujeres son muy buenas empatizadoras y muy buenas psicólogas populares y los hombres son mucho mejor sistematizadores y mucho más físicos populares y eso tiene que ver con las diferencias de los cerebros que vienen de fábrica un cerebro masculino y un cerebro masculino y uno femenino son diferentes de fábrica nos digan lo que nos digan otras cuestiones que hayamos descubierto en los últimos el último año prácticamente el último año y medio sobre todo con trabajos con conectoma mirando las conexiones que es verdad lo que se dice últimamente de que estructuralmente en la estructura cerebral el cerebro masculino y femenino son iguales o prácticamente iguales pero hay dos hay una cuestión fundamental la conectividad mientras que el cerebro masculino tiene muchas conexiones entre diferentes lugares del mismo hemisferio el cerebro femenino tiene muchas conexiones interhemisféricas lo que hace es que las funciones de ambos cerebros sean diferentes ahora bien lo que tiene que hacer la cultura es partiendo de esta diferencia y de la educación partiendo de asumir la diferencia intentar que la diferencia entre los dos cerebros cada vez sea menor ¿no? y cada uno de los cerebros se parezca más al otro y las diferencias entre masculino y femenino no sean tan fuertes como la cultura ha hecho hasta ahora pero eso no se puede hacer negando la diferencia como la gente cuando niega que son racistas y que hacen una declaración de principios de que tú eres racista yo no 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 tú no pero tu cerebro sí es ¿sabéis por qué vuestro cerebro es racista? os lo voy a explicar si vuestro cerebro no se ha modificado nada en los últimos 50.000 años y andabais por la selva buscando recursos para comer porque los bienes ya habían empezado a ser limitados por la desertización ¿no? estaréis buscando comida varios cuando veías un tío a lo lejos ¿qué es lo primero que sabías le veías para saber si era más o menos afín a ti? ¿qué es lo primero que se le veía? ¿el color de la piel? bien entonces si yo soy caucasiano blanco y veía a un tío negro posibilidad de menos afinidad si no bien pues mi cerebro es racista y solo seré consciente de que es racista y si solo si soy consciente de que soy racista lucharé para que mi cerebro no lo sea y si no seguiremos siendo racistas ¿no? yo suelo hacer esto y todo el mundo cae ¿no? cuando estamos en alguna comida o así les digo ¿vosotros sois racistas? y me dicen yo no y les digo pues yo sí mogollón me dicen pero Javier pero me dicen ¿pero cómo que eres racista? joder tío pues soy racista toda mi vida he sido racista y toda mi vida voy a ser racista y yo tengo todo clarísimo ¿por qué tienes claro? les digo pues que tengo claro pues te voy a decir ¿quieres saberlo? ¿no? pues te voy a decir una puta vez ¿sabes qué pienso yo? que a todos los negros y a todos los bomberos habría que matar a todos y me contesta el tío ¿a los bomberos por qué? y le digo pero si tú no eres racista macho déjame contestar los bomberos ¿por qué? ¿os deis cuenta cómo funcionamos? esto es observar el comportamiento humano con alguna lupa para ponernos delante como somos ¿no? porque lo que os he dicho antes ¿no? hablamos de las neuronas espejo os he hablado de los niños autistas los niños autistas ¿queréis acercaros a ellos con tranquilidad y que ellos estén tranquilos? ¿no? hablamos de empatizar de sistematizar ¿no? y de Franz Ventano iba ahí ¿no? por lo tanto si ellos son sistematizadores ¿no? creen que todo debe ser guiado por los ¿no? por las leyes de la física es decir todo ha de ser para ellos predecible ¿estáis de acuerdo? bien pues entonces ¿queréis acercaros a un autista y que no se agite? acercaros siempre con el mismo movimiento no hola ¿qué tal? y no sé qué y no sé cuántos no, no como un puñetero robot tin, 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 tin y dirá joder este tío se acerca siempre igual a mí moviéndose como ¿no? como una máquina es predecible con lo cual cuando os mirará y se quedará tan tranquilo porque dice siempre se mueve igual es predecible bien el autista por definición entonces tiene pocas neuronas espejo ¿no? ¿o no? decimos que los autistas tienen poca empatía cuestión que entre muy paréntesis muy rápido si un Asperger tiene poca empatía y un psicópata no tiene ninguna empatía o un Asperger también muy poca empatía o ninguna porque hay tan poca porque hay tan pocos Asperger psicópatas ¿no? bien exactamente porque esto nos lleva a una cuestión que es fundamental estaba hablando de los autistas ¿no? y cómo acercarse a ellos pero esta es una cuestión fundamental porque sabéis lo que plantea esta cuestión en nuestra opinión lo que plantea esta cuestión es que un mismo síntoma ¿no? la falta de empatía ¿no? responde es un síntoma que comparten dos patologías el Asperger y el autismo pero en cambio son patologías que digamos están muy distantes la una de la otra ¿no? que nos está diciendo esto la primera cuestión que no importa tanto el trastorno sino el síntoma y que tenemos que estudiar los pacientes los síntomas y no el trastorno como un todo sino los síntomas que conforman en cada paciente ese trastorno y punto dos un mismo síntoma puede ser compartido por dos trastornos muy diferentes con lo cual ¿qué tenéis que buscar? ¿no? la motivación del síntoma es decir ¿qué necesidad busca satisfacer ese síntoma? de tal manera que vais a encontrar ¿no? que en el Asperger su problema es porque él hace continuamente juicios ¿no? basados ¿no? en la sistematización mientras que en seguida vais a entender mientras que un psicópata ¿no? lo que está haciendo es no tiene falta de empatía pero lo que está haciendo es juicios faltos de empatía basados en la utilización en utilizar a alguien mientras que este es un sistemático este no busca utilizar a nadie este utiliza las leyes de la aritmética mientras que este ¿no? utiliza las leyes ¿no? de ser un depredador que utiliza a los demás pensando que el fin justifica los medios ¿no? pero los dos tienen un síntoma que es lo mismo lo que nosotros hemos llamado fenocopias es decir dos síntomas que son iguales pero responden a diferente motivación por lo tanto son ¿no? uno y el otro uno es una fenocopia de un síntoma del otro ¿no? que originariamente es del Asperger pero que el disocial tiene ese síntoma pero es una fenocopia del Asperger pero la motivación a la que responde la del disocial es absolutamente totalmente diferente y por ahí iremos mucho mejor si vamos a buscar la motivación ¿me explico? lo que decía el autista luego el autista decimos tiene pocas neuronas espejo pero ya habéis llegado robotizaos a sentaros a la usuya y le decís oye yo voy a hacer una cosa y haz lo que haga yo pero ¿quién tiene pocas neuronas espejo? ¿el o tú? ¿él no? entonces siéntate delante al lado de suya ¿no? y empieza a hacer tú lo que hace él sin decir nada ¿no? copiando lo que él hace entonces él te mira y dice su cerebro sin darse cuenta como es un sistematizador su cerebro está procesando lo siguiente no conscientemente sino automáticamente ¿qué está procesando su cerebro? joder si este tío se está moviendo en espejo conmigo con lo cual es predecible le puedo predecir estoy tranquilo está haciendo lo que yo estoy haciendo cuando lleváis ocho minutos o así haciendo lo que él está haciendo hacer un movimiento que él no ha hecho y va el tío y lo hace ¿no? como ya he identificado que es espejo tuyo ya sois espejos tú haces un movimiento y él lo hace ¿sabéis qué pasa a los veinte minutos? está haciendo lo que a vosotros os dé la gana que haga entonces está haciendo todo lo que queréis que haga ya los habéis arrastrado hacia vosotros y ya él acaba él está siendo ahora espejo vuestro pero si él es que tiene pocas no las espejo ¿cómo le pedís a él con pocas no las espejo que os imite a vosotros de entrada cuando es el que tiene pocas y vosotros muchas? si en el fondo si os planteáis parece que estáis haciendo al revés que es el que tiene muchas y vosotros pocas ¿lo pensáis? ¿estáis de acuerdo? bien pues básicamente todos estos aspectos tienen que ver con el cerebro social la empatía reconocimiento de emociones en el otro la literalidad del discurso por ejemplo ¿cuánta gente conocéis que no tienen cognición social? y no captan las metáforas ¿no? ni captan ¿no? las mentiras ni las mentiras piadosas ¿no? de esta gente que les decís pero no hace falta tener un asperger ¿eh? ya tenéis compañeros de trabajo que le decís hola buenos días y os dice pues no sé por qué dices buenos días que está lloviendo desde las 7 de la mañana y dices joder buenos días que es una manera de hablar chico ¿no? o no conocéis gente así bien bueno os voy a enseñar un truquillo pero no os alborotéis para que podamos seguir rápido ¿eh? ¿vale? una de las cuestiones para saber cuánta empatía puede tener alguien es que a menos a más testosterona en el líquido amniótico materno más cerebro masculinizado y menos empatía y a menos testosterona en el líquido amniótico materno menos testosterona cerebro más feminizado y más empatía ¿no? de hecho esto se puede plantear como una cuestión sexista pero si no explicarme a ver por qué ¿no? los niños las 36 primeras horas de vida las horas de vida en las 36 porque esto de que no ven hasta no sé cuántos días es una leyenda urbana los niños ven desde las 8 horas de que nacen perfectamente no desde las no sé cuántos días a las 8 horas ven perfectamente bien pues a las 24 horas explicarme cuánto tiempo hemos tenido de educación sexista para que los niños y las niñas tú tienes aquí un niño y si es varón o hembra le pones un muñeco metálico robotizado y una cara humana ¿por qué las niñas a las 24 primeras horas de vida miran el 80% del tiempo la cara humana y el 20% el muñeco robotizado y por qué los chicos miran el 80% del tiempo la cara robotizada y el 20% la cara humana en 24 horas la habéis hecho educación sexista o qué ¿por qué los chimpancés niños ¿no? les echas les das para jugar ¿no? una muñeca y un carrito ¿por qué todos los chimpancés hembras sistemáticamente dejan el carrito y juegan con la muñeca ¿y por qué todos los chimpancés machos niños les das para jugar una muñeca y un carrito y por qué todos los machos echan la muñeca a la mierda y juegan con el carro eso también tiene educación sexista debido a la cultura occidental si viven en Kenia joder ¿no? pero podéis saber queréis saber cuánto líquido amniótico y además a los tres meses estos niños que miraban ¿no? el muñeco metálico con la cara humana a los tres meses puedes predecir cuánto tiempo van a mirar la cara humana o el muñeco metálico ¿sabéis cómo? midiendo la cantidad de testosterona que es la hormona que masculiniza el cerebro ¿no? en el líquido amniótico de la madre de tal manera que podéis predecir y cuanto más testosterona tenía la madre en el líquido amniótico más vas a mirar la cara robotizada y cuanto menos testosterona tenga la madre en el líquido amniótico más vas a mirar la cara humana ¿no? por tanto masculinizar hace un cerebro más sistematizador feminizar un cerebro más empatizador ¿eso es mejor o peor? ojo la ciencia explica las cosas no las justifica tener mucho cuidado con esto ¿eh? yo explico las cosas no las justifico ¿vale? lo que yo intento es lo siguiente ¿no? dentro de lo que puedo creo que nuestro deber es el siguiente como lo dice un filósofo también de la ciencia Wasberg ¿no? las grietas del conocimiento se rellenan con pasta de ideología creo que nuestro deber como personas de ciencia es que tengamos cada vez más ladrillos de conocimiento y menos grietas para que quepa la ideología pero la ciencia es explicativa no justificadora yo os puedo explicar qué pasa en un cerebro de un psicópata aquí pero luego si queréis tomando un café y me dices tú Javier ¿qué creéis que hay que hacer un psicópata? cortarle las dos piernas todos los brazos para que no se mueva castrarle ¿no? matarle directamente o cadena perpetua aunque esté toda su vida en la cárcel eso corresponde a mi ideología si queréis ahí fuera pero yo os puedo explicar la afectación orbitofrontal de un psicópata y cómo ha llegado ahí eso es explicativo pero nunca lo justifica ¿de acuerdo? no me confundáis por favor porque esto es muy importante que no me confundáis ahora queréis saber vosotros y todas vosotras cuánto líquido amniótico cuánta testosterona tenía vuestra madre en el líquido amniótico materno aquí mismo pero sin revolucionarios mucho ¿eh? que yo que seguir rápido que no queda nada ahí tengo que hablar de funciones ejecutivas también ¿queréis? un momento solo voy a hablar un momento de funciones ejecutivas para que al menos sepáis ¿no? cuál es nuestro plan de funciones ejecutivas si se os puede arrojar algo de luz ¿vale? tengo hasta las once y media ¿no? cinco minutos más ¿no? sí, sí por eso voy a explicar prometido cuando yo prometo no lo hago vamos a ver entonces si queréis saber cuánto testosterona tenía vuestra madre en el líquido amniótico materno es muy fácil ¿no? sabemos que los genes no se ocupan solo de una cosa un gen no es para una cosa ¿no? ni solo un gen equivale a una enfermedad muchos genes actúan sobre una enfermedad y un gen además es sirve para muchas cosas es decir que un gen no es como una navaja de albacete sino más como una navaja suiza multiusos ¿de acuerdo? entonces el gen para masculinizar el cerebro de la testosterona también se carga del crecimiento de estos dedos sobre todo del anular del que llevo yo el anillo y del índice ¿no? del indicar bien los de lejos no veréis pero yo ¿cuál tengo más largo? ¿el anular o el índice? el anular bien cuanta más diferencia a favor del anular ¿no? y menos conforme al índice más testosterona tenía vuestra madre en el líquido amniótico materno con lo cual la mayoría de las mujeres veréis que tenéis igual ¿no? el anular que el índice o más largo el índice y los hombres si os medís medís que tenéis más largo el anular ¿o no? ¿si no? bien pues ya sabéis que no revolucionéis si ya sabía que no revolucionéis ¿vale? vale vale pues ya os habéis mirado pues ya sabéis ¿vale? ¿no? bien pero esto es ciencia ¿vale? esto es ciencia y esto es una manera de saber cuánta testosterona tenía vuestra madre en el líquido amniótico materno bien vamos a cerrar esta parte muy rápidamente en tres minutos voy a cerrar esta parte en tres minutos básicamente todos conocéis entonces ya y ya os he presentado la sistema ¿no? las neuronas espejo pero la que nadie casi nadie conoce a ver si os suenan son las neuronas de Bon Economo ya veo que no sonaban de Bon Economo Bon Economo es famoso por descubrir ¿no? una encefalitis letárgica que mató a principios de siglo a millones de europeos por complicación de una gripe y tuvieron una encefalitis y murieron millones de europeos como ocho millones pero entonces había mucha presión demográfica en Europa y no viene al caso el caso es que Bon Economo descubrió unas neuronas que solo las tienen cuatro especies en la tierra los delfines los elefantes los chimpancés y los humanos ¿qué tienen en común estas cuatro especies? dos cosas una son las cuatro especies con jerarquía social más sofisticada es decir tienen más roles sociales y mejor atribuidos con lo cual en un cerebro social es muy importante los roles que se le dan a cada uno en el grupo social en el que pertenece y que se le den roles en su grupo que sean roles que él puede hacer y que aporten algo al grupo eso es fundamental ¿no? no me detendré ahora pero hay otra cuestión muy curiosa en esto ¿no os habéis fijado vosotros por ejemplo que habéis ido con un amigo o una amiga a comer todos los meses a un sitio como 70 veces ¿no? contando todos los meses pero siempre habéis llevado vosotras el coche y un día resulta que tenéis la mano escayolada y le diceis a vuestra amiga que ha ido 70 veces o a vuestra amiga 80 veces a comer a ese sitio con vosotros le decís oye lleva tú el coche hoy que yo tengo la mano escayolada y os dice ¿por dónde se va? y le dices pero me cago en la puta pero no hemos ido 80 veces y no sabes por dónde se va y yo qué sé chico pues si hemos ido 80 veces pues yo no sé por dónde se va y le dices pero si ¿y no os cabrea esto mogollón? ¿habéis ido 80 veces y no sabes por dónde se va? la pregunta entonces desde el cerebro social es la siguiente me parece una pregunta también por su sencillez me parece lo que estamos haciendo maravilloso ¿sabéis qué es? creo que tenemos un cerebro común ¿no? que tiene conocimientos comunes entre todos ¿no? que es para mi supervivencia en el caso de que me quedara solo pero luego tenemos un cerebro ¿no? a lo que hemos llamado nosotros memoria transactiva que es lo siguiente si yo voy con mi amiga a comer a ese sitio siempre y siempre que vamos a ir voy a ir yo ella dice ¿para qué voy a guardar yo esa información en mi memoria si ya la guardas tú? ¿no? y a una mala ya me dirás por dónde se va entonces yo lo que voy a hacer es guardar otra información que no guardas tú ¿no? pero que nos puede servir ¿no? y tú no la vas a guardar seguro porque sabes que la guardo yo con lo cual tenemos una memoria individual más todo el grupo cada uno del grupo guarda una memoria específica para información específica que el otro no la guarda porque ya sabe que uno la guarda y yo guardo una que sé que el otro no la ha guardado pero él sabe que yo la guardo con lo cual nuestras memorias ¿no? como grupo que coopera y como debe ser cooperando debería ser cooperando siempre genera una memoria individual más una gran memoria que es la suma de todas las memorias de todos los que formamos el grupo que es el conocimiento común más el conocimiento individual de cada uno de nosotros que no guarda el otro porque el otro guarda lo que yo no guardo con lo cual ¿me explico no? bien con lo cual generamos una gran memoria social que ¿qué hará? que el grupo junto ¿no? se mueva hacia la cooperación que es lo que tiene que hacer el ser humano y que esa cooperación le genere ¿no? le mueva hacia el progreso hacia la adaptación hacia la supervivencia y hacia la calidad de su supervivencia eso hará ¿no? a veces nos preguntamos nos dicen oye ¿por qué nos preguntamos por el sentido de la vida? y yo solo decir vamos la respuesta es sencilla para mí el sentido de la vida es tener cubiertas sus necesidades biológicas y afectivas para poderte preguntar por el sentido de la vida no creo que un tío en Namibia ahora en África muerto de hambre que esté buscando cómo va a buscar comida para sus hijos se siente a pensar por la insoportable levedad del ser no le veo así como para hacer eso ¿no? por lo tanto lo primero eso luego ya gestionaremos las otras preguntas pero las lunas de boneconomo aparte de tener las cuatro especies tienen gran estructura social ¿qué tenemos solo en estas cuatro especies? lo que tenemos en estas cuatro especies es lo siguiente que tú anestesias a un chimpancé o a un elefante y les pintas una cruz ¿no? y entonces mientras el vuestro perro es el híster que sabe dónde está Menorca le ponéis delante de un espejo y se cree que hay otro perro ¿no? bien porque no tienen unas de boneconomo pero tú a un chimpancé o a cualquiera de estas cuatro especies es anestesias a un chimpancé de anestesias le pones una cruz verde aquí ¿no? se despierta la anestesia para estar seguro ¿no? de que no sepa qué le has hecho y no hace ni un atisbo de tocar un espejo mientras el vuestro perro delante del espejo sí porque no tienen unas de boneconomo pero un chimpancé un delfín un elefante y un humano ¿sabéis qué hace? ¿sabéis qué hace el chimpancé? no hace un atisbo de tocar el espejo ¿sabéis qué hace? hace esto ¿qué nos está diciendo el chimpancé? que tiene atisbos de identidad que sabe que ese es él por lo tanto el origen de nuestra identidad ¿no? y de nuestro rol social está en unas de boneconomo por lo tanto vamos a hacer un gran circuito que haciendo en el cerebro ¿no? yo lo he hecho ¿no? se conforma esto un circuito perfecto que en el fondo es ¿no? neuronas espejo los demás la empatía el saber cómo se sienten y el saber lo que saben ¿no? neuronas de boneconomo mi rol jerarquía social cooperación ¿no? y identidad si unimos todos ¿sabéis qué nos está diciendo nuestro cerebro? algo tan maravilloso que rompe con esta moda actual le tengo que ser feliz yo ¿no? ¿sabéis cómo se está diciendo nuestro cerebro las neuronas juntando las neuronas de boneconomo con las neuronas espejo? lo siguiente ya voy a pasar a hablar de las frutas ejecutivas solo esta frase si quieres conocerte mejor pero esto es un diseño el diseño de boneconomo y neuronas vamos a leerlo espejo ¿no? genera un circuito perfecto ¿qué está diciendo ese circuito? a ver si transmitimos esto ahí fuera de una vez y rompemos con estas tonterías que está diciendo actualmente porque lo que está diciendo nuestro cerebro es lo siguiente si quieres conocerte mejor a ti mismo conoce mejor a los demás y si quieres conocer mejor a los demás conocete mejor a ti mismo y así tú y los demás seréis mejores y tú y los demás seréis un mundo mejor eso está diciendo nuestro cerebro pero escuchémoslo de una vez y no escuchemos a todos estos tres ratanes de ahí fuera escuchemos a nuestro cerebro y voy a hablar de frutas ejecutivas ¿vale? lo que quiera ¿vale? vale nuestro planteamiento sobre las frutas ejecutivas es el siguiente ¿no? eh cuestión compleja difusa que parte ¿no? de lo siguiente caen muchos pecados las frutas ejecutivas pero uno de los que cae es el siguiente yo he tenido tengo desde hace muchos años ¿no? alumnos en prácticas ¿no? que vienen a aprender con nosotros y paso un protocolo de frutas ejecutivas y luego les digo oye pásalo tú a un paciente lo pasamos juntos y le digo ¿qué te parece este paciente? y me dice que no, no que tiene un problema de frutas ejecutivas y yo digo ¿por qué tiene un problema de frutas ejecutivas? ¿por qué sabes que tiene un problema de frutas ejecutivas? ya ves se han hecho mal los tres de frutas ejecutivas ¿y por qué crees que habrá hecho mal los tres de frutas ejecutivas? y me dice hombre pues si usted pues tendrá una afectación frontal ya lo que no entiendo es por qué sabemos que este paciente tiene una afectación frontal joder ¿por qué tiene un problema de frutas ejecutivas? joder ya ya claro si tiene una afectación frontal tendrá un problema de frutas ejecutivas ¿pero por qué? porque ha hecho mal los tres de frutas ejecutivas Javier ¿pero me estás tomando el pelo? ok y le digo porque sabes en qué estás cayendo en otros dos problemas de la filosofía de la ciencia esto se llama la petición de principio aristotélica es decir te metes en un círculo que no lo rompes por ningún sitio donde acabas en un argumento circular porque no sabes por dónde salir entonces el problema es ¿qué son las funciones ejecutivas? si tuviese que definir voy a poner énfasis en unas palabras voy a ir muy rápido el ser humano ha creado un sistema cerebral flexible que le permite actuar en entornos cambiantes basándose básicamente en la predicción para así reducir la incertidumbre del entorno en busca de la adaptación de la supervivencia y de la calidad de su supervivencia ¿estás de acuerdo? bien pues esto para mí son las funciones ejecutivas ¿es una buena definición creéis de funciones ejecutivas? y de inteligencia sería una buena definición y de inteligencia sí bueno entonces son lo mismo me voy ¿no? si la definición vale para las dos yo creo que también vale para las dos pero esto nos llevaría a la cuestión que desde luego no puedo entrar a la diferencia entre inteligencia y funciones ejecutivas ¿no? porque si la definición vale para las dos algo está fallando pero lo que hicimos nosotros es lo siguiente dijimos como todo el mundo aquí ¿no? lo que mete mucha ideología en la definición de funciones ejecutivas ¿cómo podemos hacer para seguir esta máxima nuestra ¿no? de las grietas del conocimiento se tendrían comparte esta ideología tener pocas y dietas ¿no? entonces nuestro trabajo ¿no? que vimos que cada uno de los autores después de hacer un análisis de los 30 como de 25 modelos o 30 ¿no? que más fortaleza tenían en la literatura sobre funciones ejecutivas describimos todos los modelos pero veíamos que cada uno quería demostrar lo que quería ¿no? y cargaba de ideología el concepto para arrimarlo a lo que él quería pero nosotros no queríamos ideología ¿no? entonces pensamos que había una manera de hacerlo a ver si os parece eran los análisis factoriales un análisis factorial lo que hace es tú le pasas a un paciente 9 test ¿no? que miren funciones ejecutivas ¿me explico? le pasas 9 pruebas y entonces les aplicas estadísticos muy fuertes ¿no? para ver cómo se agrupan y ves que 4 de las 9 se agrupan ¿no? muy fuertemente quiere decir posiblemente que estén midiendo el mismo proceso cognitivo si se agrupan muy fuertemente o no y que estas a su vez estas 4 se agrupan muy fuertemente pero se distancian muy significativamente de otras 3 esas 3 en cambio tienen mucha fortaleza interna por lo tanto deben estar midiendo otro proceso pero como están muy lejos de las otras 4 debe ser otro proceso el que miden ¿no? 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 ¿os parece lógico ¿no? en principio? sí vale y luego tenemos aquí las otras 2 de las 9 que se separan claramente de estas 2 que es la tercera ¿no? que tienen mucha fortaleza interna entre las 2 pero se separan mucho de las otras 3 deben estar midiendo otro proceso ¿no? bien ¿podría haber una manera de saber cuántos procesos había? porque claro hay autores que pasaban 9 pruebas imaginaros ¿no? el modelo más famoso el de japonés Miyake ¿no? Miyake pasa 9 pruebas pero se agrupa como os he dicho en 3 ¿no? en el año 2000 pero por ejemplo en el ¿no? Miyake no pasó pruebas de decir al paciente que dijera fijaros esta prueba ¿eh? nombres de animales en un minuto y palabras que empiecen por la letra P en un minuto ¿no? esto no pasa a Miyake entonces hay una máxima para mí en los análisis factoriales nunca encontrarás un factor que no busques porque FIS y SHAT en el 2000 esto es de Miyake en el 2000 en el 2004 hacen un trabajo y pasan las 9 pruebas de Miyake ¿no? más pruebas de que digan nombres de animales de frutas y verduras de cosas que pueden encontrar en un supermercado y palabras que empiecen por la letra F por la letra A en un minuto por la F en un minuto por la letra A en un minuto y por la F en un minuto y que ve que estas pruebas ¿no? de decir nombres de cosas ¿no? de palabras que empiecen por letras tienen una gran fortaleza interna y se agrupan muy fuertemente entre ellas pero se separan claramente porque pasan las 9 de Miyake pero se separan las de las de Miyake por lo cuanto FIS y SHAT habría encontrado un cuarto factor un cuarto proceso ¿o no? ¿me seguís? solo entonces a ver si os parece bien ¿no? lo que nosotros entonces hicimos más parejos parece bien porque me lo curro nos pegamos vamos a ver lo que hicimos es el seguir el revisar todos los análisis factoriales desde el año 1991 al 2016 ir poniendo cada factores que habían encontrado cada uno de los estudios ir tachando los que eran comunes o medían el mismo proceso y cuáles no ¿sabéis al final cuántos procesos hay? esto veréis que no nos permite no permite meter ideología o muy poca la justa porque siempre hay ideología hasta la neuroimagen hay ideología porque entre la neuroimagen ¿no? y el ojo que ve la neuroimagen hay algo inferencial que son los conocimientos del que interpreta la neuroimagen por tanto no penses que la neuroimagen es una prueba objetiva también tiene ideología así que mucho cuidado ¿no? con todo esto que la ideología ¿no? está en todos los sitios pero aquí había menos rietas para la ideología entonces ¿sabéis cuántos procesos hay? 9 no sé por qué ha salido 9 impar un número así como feo pero 9 ¿y sabéis? ¿no? como tengo que terminar os voy a decir los 9 apuntaros ¿no? y luego ¿sabéis cómo podéis conseguir los 9 y cómo bajarlos? os metéis en revista neurología una amarilla ¿no? con la portada amarilla entonces ¿no? ahí os dirá que si queréis descargar un arte ponéis pues a un búsqueda tirapu bueno pues os saldrán yo que sé 50 y tantos pero buscáis porque este de los recientes ¿no? os saldrá ¿no? propuesta de ¿no? de procesos implicados en funciones objetivas basado en análisis factoriales ¿no? entonces le dais descargar PDF y os dirá y os dirá que no estéis suscritos ¿no? entonces os suscribís porque además os podéis descargar todos los artículos anteriores desde el año prácticamente que está en PDF desde el año 95 o 94 hasta hoy os podéis descargar gratis es la revista de más impacto en lengua castellana en la que se publica más más neuropsicología y a partir de entonces cada 15 días os llegará un correo a casa diciendo ¿no? además es quincenal los nuevos contenidos del nuevo número y los que queréis descargar y todo esto además es gratuito es lo importante o sea que tenéis la mejor revista de publicaciones en España ¿no? de neuropsicología gratuita revista de neurología REM Neurol podéis poner R-E-V Neurol todo seguido y ya veréis que es una revista la amarilla le llaman porque tiene la portada amarilla entonces los nueve factores ¿no? cuando os bajáis nuestro último artículo sobre funciones ejecutivas basado en análisis factorial y ahí os explicaremos contiene los nueve factores pero ¿qué hemos encontrado? que básicamente los procesos que componen las funciones ejecutivas ¿no? son velocidad de procesamiento es decir un cerebro no vale para nada para mucho si te resuelve bien problemas pero es lento ¿no? tiene que ser rápido o no dices que alguien que tiene un buen funcionamiento ejecutivo no lo llamáis coloquialmente que es ágil mentalmente bueno agilidad mental pero no habéis leído nada en ningún libro de neuropsicología de la agilidad mental ¿no? no habéis oído pero la velocidad de procesamiento sí bien pues entonces velocidad de procesamiento es el primero el segundo es memoria de trabajo tercero es acceso a los almacenes de memoria dicho de otra manera cuando queréis resolver una situación nueva ¿creéis que es bueno que vuestro cerebro vaya a buscar en vuestros almacenes de memoria situaciones en las que tengáis ¿no? que tenga relación con la que queréis resolver sí pues tenéis que buscar como el glóbulo frontal es capaz de acelerar los almacenes de memoria y en ese artículo ¿no? veréis que en cada proceso ponemos la definición del proceso segundo pruebas para medir ese proceso y tercero ¿no? anatomía dentro del córtex prefrontal que sustenta ese proceso porque la neuroanatomía del córtex prefrontal no es unitaria hay múltiples subregiones y en cada subregión donde está ese proceso en concreto con lo que vais a poder afinar además en el diagnóstico muchísimo ¿vale? entonces el tercero he dicho acceso a los almacenes de memoria cuarto procesos de inhibición es decir sí los procesos de inhibición lo que siempre nos hemos llamado lo que normalmente estudiamos con el estrup ¿no? con el paradigma estrup ¿no? ¿o no? aunque curiosamente hay una pregunta que tendríamos que contestar por ejemplo los niños ¿no? les pasamos el estrup para ver si tienen procesos de inhibición voy a ir muy rápido pero una reflexión muy rápida y los niños ¿qué son más impulsivos? ¿motóricamente o verbalmente? motóricamente entonces queremos saber cuántos son de impulsivos y son impulsivos motóricamente y les pasamos un test de inhibición verbal para captar su capacidad de impulsividad motora por tanto hay dos tipos de impulsividad una motora y una verbal la verbal es del paradigma estrup y en concreto en este caso pero veréis en todos los procesos os digo en este proceso hay una activación del cingulado anterior y del orbital el corte es orbital como el hemisferio izquierdo ¿no? es verbal ¿no? el estrup se activa el orbital y el cingulado anterior izquierdo pero como el hemisferio derecho es más motor ¿no? os pondré hay un paradigma que se llama paradigma go no go ir no ir ¿no? que mide la inhibición motora ¿no? y la inhibición motora será orbital y del cingulado anterior derecha hasta ahí podemos afinar fijaros con qué precisión ¿no? y así proceso por proceso como os estoy contando este ¿no? el quinto voy ¿no? ya bien, bien ya nos dará tiempo tres minutos ¿vale? o no sí vale ejecución dual ¿qué quiere decir ejecución dual? la capacidad de trabajar el sistema el cerebro en paralelo con información por ejemplo visual y verbal ¿creéis que esto salía más eficaces? sí ¿cuántas veces hemos valorado en un paciente su capacidad de trabajar con dos sistemas como el verbal y el visual en paralelo? bien pues esto se llama paradigma de ejecución dual veréis ¿no? que en el artículo pone qué pruebas se pasan y qué zona se activa para hacer ejecución dual ¿vale? el quinto el sexto sexto es flexibilidad cognitiva básicamente para mí la flexibilidad cognitiva se debería definir de la siguiente manera la capacidad que tiene un cerebro para solucionar un problema de generar muchas hipótesis mientras que un cerebro rígido generará pocas hipótesis ¿no? por eso es mejor flexible porque más flexible más hipótesis para solucionar y el paradigma es el luis consín y veréis la activación cerebral para activar el luis consín ¿no? un cerebro rígido ¿no? es un cerebro que genera muy pocas hipótesis le llamamos rigidez ¿no? a esos que solo piensan de una manera y además ellos suelen discutir solo cuando tienen razón lo malo es que solo siempre siempre tienen razón ¿no? estos suelen ser los rígidos ¿no? también los obsesivos por ejemplo para que veáis el papel que juegan los rasgos de personalidad en el cerebro los rígidos los obsesivos no son muy rígidos ¿si no? y veis que siempre hacen lo mismo de la misma manera no tienen flexibilidad cognitiva ¿no? que dicho de paso ahora estamos estudiando por ejemplo a los obsesivos no estamos haciendo un estudio y a ver si conocéis algún obsesivo ¿conocéis algún obsesivo de la limpieza? de la limpieza ¿eh? de estos que se van a contaminar ¿sí? ¿tiene la piel blanca? ¿sí? ¿sí verdad? bien y si lo conocéis mejor esto es lo que estamos investigando ¿eh? no os puedo explicar la hipótesis pero es muy para que veáis lo interesante que es conocer el cerebro ¿tiene la piel blanca? ¿verdad? habéis dicho la mayoría que sí y lo segundo ¿os habéis dado cuenta que cuando llegáis a algún sitio ellos perciben el olor antes que vosotros? preguntarles si veréis cómo tiene hipersensibilidad olfatoria ¿no? y esto tiene una explicación pero voy a por el octavo o por el séptimo ¿o no? bien el séptimo es la planificación que en el fondo si seguís los pasos que he dicho ¿no? generáis seis hipótesis ¿no? pero ¿qué tiene que hacer vuestro cerebro? ¿cuál es un buen cerebro ejecutivo? ¿aquel que pone en marcha las seis hipótesis a ver cuál funciona? ¿o aquel que antes de poner en marcha las seis hipótesis hace ensayos dentro de su propia cabeza con cada hipótesis ¿no? para ver cómo opera eso es el cerebro de Popper que hemos dicho por eso os he dicho la importancia del cerebro popperiano ensayos en mi cabeza por lo tanto ¿cuál es el buen buen cerebro? ¿el que pone en marcha las seis hipótesis o el que hace ensayos con cada uno mentales para ver dónde le lleva cada hipótesis y elegir alguna ¿el que hace ensayos mentales? pues eso es planificación hacer ensayos mentales el paradigma para la planificación la torre de Hanoi el mejor para mí precioso test y magnífico para captar esa información ¿no? y tenéis en el artículo que zonas del corte es prefrontal y parietal pues estas zonas estos test ya no activan más zonas ¿no? parietal, occipital y frontal no es un test puramente frontal y el cruzcón sin tampoco veis activación de varias zonas no solo la frontal ¿no? luego el octavo no os voy a decir porque ese lo hemos metido nosotros porque no salía ¿pero por qué? porque no habían hecho test nadie ha hecho pruebas para este octavo factor pero creemos que nosotros es un factor muy importante que si se hacen pruebas saldrá y después de un debate con los revisores de la revista nos dijeron si lo vamos a poner creemos que saldrá teníamos el área donde está situado que hasta ahora nadie había encontrado que había en esa área para que os hagáis una idea lo que se llama este proceso es branching en inglés ramificación y está en el polo rostral o área 10 de Brockman y los test para medirlos son los que se llaman paradigmas multitarea lo tiene todo para ser un proceso pero nadie todavía en los análisis factoriales no lo ha buscado y básicamente ¿qué es el branching? es lo siguiente ¿qué observé? lo primero que observé era iba a un bar estaba un camarero le pedíamos tres cervezas dos tres cañas dos coca colas y un cas nos cobíamos tres pinchos estábamos 40 minutos y venía el tío y decía oye me cobras hemos tomado y me decía no no eran tres cañas se me ha olvidado ya dos coca colas y un cas y encima os habéis comido cuatro pinchos y decía joder cabrón encima nos habéis visto pero decía yo vamos a ver si la memoria de trabajo dura 30 segundos estéis de acuerdo en eso ¿no? y es algo que todo el mundo admite la memoria de trabajo dura 30 segundos si hemos estado hasta 40 minutos en el bar este tío donde leches ha guardado eso para venir luego a decirme que he tomado porque luego además se le olvida con lo cual no ha ido a zonas del hipocampo y a memorias a largo plazo porque si no dentro de cinco días le preguntarían que he tomado yo y se acordaría pero no no lo ha borrado ¿no? para sustituirlo por el siguiente que va a hacer lo mismo que yo ¿no? y luego pensé ahí va claro si hacemos todos ¿no? vosotros cuando estéis leyendo un libro y os llaman y habláis 20 minutos por teléfono con toda naturalidad no vais al libro y resulta que ahí va magia pero no sois conscientes pero es mágico cogéis el libro y vais leyendo donde ibais ¿no? pero si la memoria de trabajo dura 30 segundos y habéis hablado por teléfono 20 minutos ¿dónde leches habéis guardado eso? y claro era el branching es la ramificación todo lo que he hecho yo esta mañana sin parar ¿no? que es irte de excursión volver a la rama principal hacer lo que estabas haciendo que era leer el libro irte de excursión para poner el horno a la noche para cenar sigues leyendo el libro haces otra cosa sigues leyendo el libro pero se salta a los 30 segundos de la memoria de trabajo tiene un área anatómica específica que es el polo rostal de Brodman tiene tareas para minimar multitarea y hemos definido cuál es la función ¿no? por tanto esta es una función que en el futuro estoy seguro que saldrá como factor y la décima y la novena y última es la toma de decisiones tomar la decisión ¿vale? y para tomar la decisión lo que tenéis que hacer es básicamente no podéis tomar decisiones racionalmente y aquí es donde juegan un papel las emociones porque todo esto habéis hecho con zonas frías del cerebro pero cuando tenéis que tomar una decisión y por ejemplo tenéis dos opciones o tres y no sabéis qué decisión tomar de las tres y el cerebro no sabe qué tomar ¿qué hace? llevar las tres decisiones aquí encima de la órbita del ojo aquí no llegan los sistemas emocionales aquí sí entonces cada una de las tres opciones se va a unir a una emoción ¿y qué decisión vais a tomar? aquella que tenga una emoción más saliente que las otras dos pero el que toma la última decisión en última instancia son las emociones no la razón las emociones y no la razón por lo tanto lo que tal vez estamos hablando es de la neuropsicología de lo que hemos llamado hasta ahora intuición ¿no? porque el que toma la no el que toma la decisión es una emoción y en el fondo cuando decís que habéis tenido una intuición no es como una cosquilla en la boca del estómago eso no es una emoción ¿por qué es que alguna vez habéis sentido acaso una emoción en el cerebro? porque el que haya sentido una emoción en el cerebro me lo lleva para estudiarlo el escenario donde habéis sentido las emociones es el cuerpo ¿vale? por lo tanto ¿qué hace? cada una de las tres opciones una emoción en el corte es orbital que aquí no podía se mueven aquí las tres opciones aquí es una emoción y la emoción más saliente es la que de alguna manera tomaréis es la intuición yo he definido la intuición como el roce que salta la chispa que salta el roce entre una posibilidad y una emoción una cosquilla en el estómago por lo tanto tomamos las decisiones por emociones y termino entonces el ser humano bueno es aquel que sabe integrar procesos racionales con emocionales ni el ser racional puro es bueno ni el emocional puro es bueno y además creo además que el motor de la inteligencia son estas tres cosas la curiosidad el amor por aprender y la perseverancia y por último para terminar de la parte de la cognición social una frase de Don Horato de Balzac ¿no? la soledad es maravillosa siempre que tengáis alguien a vuestro lado que os lo recuerde bueno gracias no hay preguntas no hay tiempo volvamos no